Emitiendo Y reclutando cazador que no tengo nada this porque no me ha trago en el oh ¿que pasa? Ah ha estaba flipando, estaba faltando estaría el bardie el mono, donde está ya ya estoy reclutando, reclutando pero hoy quiero usar ballestas No sé por qué. Llámame loco. ¡Eres un peligro! Me apetece jugar ballesta, pero voy a pillar un legendario a ver qué habilidad me trae. ¿A quién me pillo? Una indica. La peregrina. Todo por eso. Con serpiente y sin sangre me ha venido. A ver. De lujo. La, la. Joder, adió. Y pistólica. Quiero algo potente. Un alemat. ¿Por qué no? El cuchillo pesadico. Oye, hay que hacer buenos clips. A ver, ¿qué liamos por el bayou? ¿Qué? Nada. Nos matará nada más a pesar. No, por Dios. Uy. Nadie hace esa. La primera siempre es de prueba. Nunca lleváis bombas de concertina, tío. A mí me parecen la leche. Yo es que no sé tirarlas. La última vez me encerré con una de ellas. Bardi, faltas tú de darle al ready. ¡Perdone! Y al ataque. Vamos allá. Tarde en el bayou. Objetivo. 30 followers. Lo conseguiremos. Lo dudo. Objetivo secundario. Sobrevivir. Lo conseguiremos. Lo dudo. Ahí no cabe duda alguna. No. Ahí no. Haz pegas. No me he fijado que... que low add out llevabais. Eh... lo mismo ayer. Un level... Tú primero. Y la cardwell de cadena y las dos granaditas de Frank. Estupendo. Yo un crack. La cardwell de cadena con agitador. Y balas de morragia. Y... y un par de bombas con moscas. Estás aficionada a las balas de morragia, eh. Me gustaban más las que atraviesan pared, pero... Es que últimamente están fallando demasiado. Entonces me he vuelto otra vez a las de morragia, que suelen matar más. Eh... no. Suelen fallar también. No, barbaridad. Yo no sé la gente. Ya, pues ahora no. Es que todos llevan lo de sin sangre o se curan muy rápido, pero... Excepto el tío de ayer. Los que vinieron con el premio Todo Gridis. Que sé si... le metí, no sé si dos o tres tiros, y al final se murió el solo desangrado por ahí. Puede haber peña... En un callejón de mala muerte, eh. Puede haber peña que lleve... ¡Hay fuego! Regenerativas. O sea, jeringas de regenerativa. Eso, eso. Aparte de lo de sin sangre, que también es bastante más... ¡Vamooos! Ayuda. Vale, desalle bajo. No llevo nada silenciado, eh. Yo sí, tío. La ballesta. ¡Buah! Vale, ¿me la has gastado ballesta? La recupero. ¡Oh, la has cogido a la peregrina! Ahí va, desalle bajo. Vale, por allá. ¡Venga, equipo! Aquí puede haber tiroteo nada más empezar, eh. Sí, a mano derecha. Sí. Si quieres te voy a continuar a ir para inaugurar. No hay nada. A esta peste es... Me la voy a fulminar. Yeah. Pero últimamente solo hay un bicho en el mapa, eh. Joder. Te reviento, tío. Te reviento. Espadazos. Vale, perros. Cuidado. Sí. Disculpen. Ahí hay un sobrecito más. Uh, junto a la cabeza. Me vuelve a ver flecha. Hay otra, eh. Relajar, severos. Sí, está por ahí arriba. Que casi los alerta. Los server con fuego. ¿Dónde está la pista, tío? Se nota que me va. ¿Os habéis dejado aquí puntos de línea de sangre? Mira... No, he cogido yo. ¿Te faltaría algo? Ah, vale. Pues entonces... Sí, sí, no. Pues entonces la se termina de coger. Te vienen las tarifas de cuánto cuesta la noche aquí. El delote. Es lógico. Dos dólares. No me puedo creer que la puñetera pestes ha encontrado el camino desde la parte alente del edificio entre los dos edificios para llegar hasta atrás. Pup, ahí hay perros, eh. No, me la puedo, creí. Hay que borrar. ¿Pues una puta casa esa, tío? Espera, aquí llevo un serpiente, no sé si me voy a dejar coger desde aquí. Un poco más, si me tengo más cerca. Más por aquí, yo creo. Sí. ¡Iu! ¡Qué bien! Tiracos. ¿Estás cogiendo tú? Sí. Vale. Hay una pestes, eh. Sí, la tengo, la tengo. ¿Y yo digo tiros por ahí al fondo o yo he flipado? Sí, sí, sí. Vamos por ahí, olesía. Pues vamos hacia allá, olesía. Puede estar también, es ahí alto, eh. Pues a desayunos. Y esos tiros, y esos tiros no sonaban a enfrentamiento. Pero para el caso vamos a pasar, ¿no? Sí. Cuidado que hay un caballero a la derecha. Y una coraza, madre mía. Ah, mirad. Uh, ¿eso ha sido una iglesia? Pues yo diría que sí, eh. Le pego un tiro de ballesta y nos lo quitamos. Eh, ¿cómo he pisado una rama agachado y ha crujido? ¿O es que ibas tú de pie? ¿Ibas tú de pie, verdad, Melón? Sí. Es posible que sí. Hay una allá abajo, eh. ¡Uy, un agujero! Objeto. Eh, hay cuervos. Los vamos a pillar. Es imposible pasar si... Al agua. Adiós. ¿Y os la veis, guarros? Somos los señores tortugas. No, 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 no. Oye, es que eres maldito, ¿eh? Voy. Pues yo me voy por aquí. Sí, para allá porque están los tiros. Cuidado, eh, con los perros. No sé si se acaba de oír a alguien aquí dentro. Ah, se ha muerto un zombie. No se nota cuando voy por el fuego, que le cuesta más cargar. Ya, es lo que son. Están aquí, ¿eh? Eh, buen cuidado con el agorazadito. Hay que darle pal de lácteo. No, igual se puede pasar de costadito. Yo creo que está en la pesquera, ¿eh? En fiesta yo. ¿Se oculta? A mí me suena a pesquera esto. En el momento aquí hay una cosa de vento y no se está marcando en rojo. No, 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 que es solo abajo. Sí, sí tiene pinta de que es en pesquedas, ¿eh? Estoy cogiendo ya desde aquí, ¿no? No, no, no. Este... Está ahí. Sí, cacos. Hay otra pista para coger ahí alante, ¿eh? Han volado cuervos. ¿Dónde? Mira, este se ha muerto durante el discurso. Sí, a la izquierda. La cojo, ¿eh? Hay un barril ahí. Ya. Mejor andarse con cuidado. Ahora. Ah, pues es en desalle. Nada, pues que les den. Nos vamos a desalle, ¿eh? Que hostias. Ya creo que se ha dicho. Coge, coge. Sí, tienes. ¿Y a perros aquí? ¿Andariel no coges? Yo no tengo para desbloquear nada. Es que no tengo para desbloquear nada, tampoco. ¿Y pistola de nada? Nada de nada. ¿Cómo vas? Unos ricachones. Esa me es a tupe. Como se matan, ¿eh? ¡Corre! ¡Me cago en! Están bastante lejos. Ya estamos. Que con el fuego se oye igual. El fuego te hace oír menos a ti que estás alrededor. Pero a la gente que está... La gente que está lejos... La gente que está lejos lo oye igual. Porque no tienen el fuego al lado para molestarles. Mira a ver con este fuego si se oye o no. Mira, te lo estoy diciendo. ¡Quita, quita! ¡Concho! ¡Oh, perros! Hay que matarlos. Ah, pues pega que coja esta mena que no tengo. Me quedao sin una barrita. Si veis un botiquín... Estamos en el zopi, no en botiquines. Es el zopi, ¿no? A ver, botiquines. Tienes que haber cogido uno acercate a la iglesia. No. Si es una vaquita no va a tener uno. No habrá por casualidad aquí uno, ¿no? Voy a reventar al topo. No, no, de no, a ver. No. That is how we roll in the shitter. Tú, queremos mirar a ver si había... Sí, estoy mirando, está en blanco todavía. No. La lleva. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Pon y coge objetos que te dan otra concertina gratis. Vale, estáis buscando ahí. Saltar esa cuando podáis. Voy a saltar una aquí de un tiro. Ah, vale. Ay, joder, ha puesto un... Aquí en el fucking medio. Salto la de la principal. Que cosa más rara. Se ha dejado un cepito aquí, tú. ¿Aquí habéis puesto? Sí. Arriba falta. Y en esta. Tengo... Vale. ¿En esa te parece si ponemos el cepo? Me parece bien. En esta de aquí. No, son... En estas de aquí... Pongo aquí una... Escucha. Pongo una para cuando suban la escalera, ¿vale? Que se la comando a subir. Lo purgo ya. No hay más ventanas con las que puedan entrar, ¿verdad? No, esta creo que ya está. La has puesto fuera en la escalera de mano, ¿no? Sí, en la escalera. Vale, me queda una. Y esta terraza... Y esta terraza no tiene por dónde subir. No. Me queda una que... Pues me guardo... Eso es, me guardo yo también una de repuesto para sustituir. Joder, lo tenemos ya cerca. Tenemos que irnos hasta la plantación, tío. ¿Dónde está la people? Veniendo. Mejor que no vengan. Queremos violencia. No, no. La munición no ha dejado, ¿no? Sí. No. Ha dejado una pala. No sé qué es eso, pero... Tiroteos, tiroteos en lo profundo. ¿Qué tipo de arma? Me parece una escopeta rápida. No sé. Uy, está más cerca. Eso sí, suena a un puto... ¿Cómo se llama el tocho? Nitros press. ¿Elefantes? Sí, sí. Ah, eso. Lo voy a decir, el sparks, pero no. Nitro. Pues aquí no permitimos nitros. Madre mía. Pues subir para la serrería y luego para Perla. O sea, todo recto para arriba. Sí. Va a ser lo mejor. Bueno, ya os estáis poniendo que vamos a salir de aquí. Hombre, no. En cuanto... En cuanto esté esto puesto, me subo para arriba. Sí, veo que no hay nadie. Sí, veo que no hay nadie. Como ver a alguien, me quedo aquí troncherada. 87%, chicos. A lo loco. ¡Premio! ¿Usas tú? No. Se me da muy mal. No hay nadie. Así que salimos. ¿Por dónde salimos? Sí. Muy en abrigo. Vale. He salido por esta. Por esta. Ah, por la de arriba. Sí, he saltado. Maldito caimán, ¿eh? Bueno, yo me estoy regenerando así. Señorita, por favor. ¡Ay, mis tierras! Qué miedo este barril rojo. Me da más miedo el nitro. Sí. El barril rojo no se va a mover de ahí, el nitro sí. Aquí no hay nadie, de momento. Vamos, chavales. Yo evitaría serrería y tiraría pa'lante. Sí. La serrería es un lugar más ligero. Vamos a tener que cruzar agua. No sé si hay tierra para cruzar. Hay que cruzar, hay que cruzar, hay que cruzar. Hay que meterse por agua. Bueno, por aquí. Más o menos. Me he usado un poder, ¿eh? Nadie. Vamos, vamos. No le he matado. No le he matado. Se da en la pierna. Porque la ha quedado en el brazo, melón. Ha llevado a clavar en el rodo. Bracipierna. Úsate un podercito. Nadie. Uy, demonios de agua. Nos podemos matar, ¿eh? Ahora ven por este lado y ya está. A esa sí que le la voy. Ahora sí que hay que pasar por el agua. No hay nadie, ¿eh? Ya estamos aquí. Nos fugamos. Chaito, bacalaos. Nadie. El clásico tiroteo. Bueno, pues hemos empezado con el stream de ayer, la primera. Como una rata cifilosa. No está mal, no está mal. Es que se han quedado como mucho tiempo en la zona esa pegándose. Sí. La suerte es spawnear en una zona donde no hay mucha gente. Pues sí, la verdad. Uno, dos, cuatro equipos más, ¿eh? No, perdón, tres. Tres, cuatro, cuatro. Pues no sé, no sé dónde están quedando esos tres, la verdad. Uh, primeros auxilios. Sí, y me quedan dos puntos para... Para una mierda, la verdad. Ay, no tengo mitria de sugo. Ah, mira, no he tenido albuarte, pues tomo un balbuarte. Ya tengo bomba de colmena, chavales. Sí, sí, sí. Yo llevo un tarrito. Y tengo ya desbloqueados virotes explosivos. Habilidades, venga. Negromancia en este equipo es un must have, ¿eh? Lo decís por mí, ¿verdad, cabrones? Sí o sí, hay que llevarla. No, joder, es que Negromante te salva de muchísimas, tío. Yo creo que casi todo el mundo lo lleva. Pues no te diría que no. La verdad es que es muy útil. Negromante. Barbarte. Vale, creo que ya estoy... Ready. El equipo al completo. No jubiláis ni un personaje, ¿eh? Los dejáis ahí hasta el final de los tiempos. Sí, sí, sí. Si puedo, aprovechad. Que no nos interesa estar subiendo de línea de sangre, que no sirve para nada. Si las recompensas fueran un poco mejor, pues todavía. ¿Pero para qué? ¿Para unos sucios puntos? Sinceramente, yo creo que eso deberían cambiarlo, lo de la línea de sangre. Porque es que me parece un poco absurdo. Es que no merece la pena subirlo realmente. Porque sí, te sube la cuenta y ya está. Pero, ¿ves? ¿Para qué? ¿Para que se vea un numerito? No lo van a cambiar porque este año los cambios que hicieron precisamente en los eventos y demás era para intentar monetizar el juego de una forma que fuera sostenible. Porque, por lo visto, pues eso, como no hay muchos jugadores, pues tienen sus problemas para que sea rentable. Aunque, no sé, a 10 pavos cada puto personaje nuevo, tampoco me parece que tengan... Pero aquí muy pocas veces compramos nada. Ya claro, yo a 10 pavos no los compro, está claro. No merece la pena 10 pavos un personaje. Si el juego te cuesta... Bueno, costaba 40 pavos originalmente, pero ahora normalmente de rebajas lo pillas siempre por 20. ¿Qué vas a pagar? ¿La mitad de lo que has pagado por el juego por un personaje? No tiene sentido. Si te lo rebajan a un precio asequible, 5 pavos o incluso algo menos, pues la gente los compraría más. Ahora que sí. Pero bueno. Ya, aprovechamos y los compramos. Ellos sabrán que para eso tendrán un departamento de... El departamento de... De finanzas que habrá hecho los cálculos para ver a cuánto tienen que vender. Es que como odiosos departamentos, eh. El departamento de finanzas es el paleto tomando whisky destilado casero en un sótano. No, no, lo que pasa es que la mayoría de los departamentos de finanzas son más bien de flipanzas. Un skin nuevo, un personaje del Rainbow a 15 pavos. No veo por qué no, yo lo compraría. Bueno. Devuelven la flecha, ingrato. ¿Qué? No. ¿Sabe la boca colonia? ¿Pero qué cojones? Genial. Vale, a este hay que matarlo para cogerla. Esnifando colonia para rendir en el jardín Hay un botiquín aquí abajo Pa'ca Joder, Caimán Joder Tenéis un botiquín Eso de meterte en medio y ponerte el cogotazo ahí, bien, ¿eh? Que le sabe la boca a colonia A saber qué ha estado viviendo Ya, yo estoy alterada La vamos a decir, que está drogada Que viene aquí drogada De resaca Que no se puede trabajar con esta gente así Que no Lo que vengo es de haberme despertado de la siesta hace 5 minutos Es, ya te he hecho yo Y se ha pegado ahí un chute de colonia para despertarse, ¿eh? Pero no, tío, me sabe mal, te juro Te juro que me sabe mal Mira donde han puesto un sobre, tío Pero qué cojones En serio, cuando Mira, aquí arriba ¿Dónde? Aquí ¿Dentro? Sí, dentro Subido encima de una puta caja, ¿no? Y aquí, objeto Ah, sí, puedo cogerlo aquí a esta distancia Ah, sí, ya la has cogido Pues a la tarde Comen la concertina rica Astillero Sí Joder ¿Qué pasa por aquí? Pues yo me la he comido No me he dado cuenta que ese fuego lo iba a detonar Tío, que nada, que ha prendido el fuego, nada Un poquito, un poquito de aceite de un zombi de estos con casco Y no me he dado cuenta que ahí va Sí, sí, no nos da cuenta Te has prendido No te has prendido el fuego, pero has tenido suerte Pero te has comido la concertina, ¿eh? Te has comido tu propia concertina Pero ligeramente, ¿no? Como vosotros, que parece que os bañáis en la concertina, cabrones Ligeramente Entonces está ya la concertina y... Ay, sí, espera Ráscame aquí que no me haya llegado a toda la espalda Ay, qué bien Las concertinas, es que un día te, te extrangulo con ellas, te lo juro, ¿eh? Esquima que las marco, me la guiso Solo, solo me falta poner concertinas LED Concertinas RGB Imaginad Y aún así las pisaríais Toma, ahí Uh, hay un caballo por aquí Me noto como una perturbación en la puerta, tío He notado como... Tanto un segundo Alguien nos observa, seguro Joder, tío, ¿por qué vamos siempre al zopiñote? Yo quiero un jefe en el que pueda robar munición Curarme y cosas así, tío Si, en este puedes Es que nos toca siempre el zopi, tío ¿Puede matarlo así? ¿Un explosivo? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha matado a alguien? A un... Sí, alguien ha matado a un zombie ¿Un zombie? Sí ¿Quién? ¿Cómo? ¿Puede matarlo así en explosivos? Porque siempre le pegas una sticky Cabralazo Ha sido como silenciado, ¿no? No lo sé, tío Porque no creo que haya sido... No sé, pero... Pero si se ha callado de golpe es que sabe que estamos Hay una movida de evento ahí dentro Y no está roja Corre Sí Detrás Detrás Mira, te lo iba a decir Le levanto con mi mamá Se ha vuelto Se ha vuelto, louco Calienta que sales Madre mía No, no, me tienen pila ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay Buah ¿Qué? Otro, ¿no? Era de frag Si parecía de fuego Joder Esa te está viendo, eh Uno Tiene una puntería que no tiene que ver ni tú, chaval Pero es que yo no he llegado a ver a nadie, tío Sí, tío Estaban por aquí encima de las rocas Pues mira que justo antes de que dispararan Escucha, marcarlos está guay, eh Marcáralos en el que vos es de puta madre Tío, tío, tío O sea, me has visto tirar las granadas y han gritado todos Pero qué te voy a ver, pero qué te voy a ver Si yo estaba atrás del todo Pues les he dado a los tres Pero no he matado a ninguno Tú, 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 tú Mira que justo, justo antes, un segundo antes de que te dispararan Estaba oyendo los pasos Pero no, estábais hablando Me he girado Me ha aparecido ver a alguien entre dos árboles Y justo iba a decir Y te han matado Te voy a decir una cosa, eh Pero los tiracos que estaba metiendo Los autotiracos que estaba metiendo Igual que al mono, chaval Si es que así va a asomar si le ha pegado un tiro O sea, ¿quién tiene tanta velocidad con un rifle sin mira? Nos están timando Alguien que tiran Y además, te voy a decir una cosa Pero estoy hasta los cojones de que siempre Los más sospechosos tienen los putos nombres Es más chungos En plan, todos escondiditos Que sí, tal Que sí, cual A mí la verdad que me han confundido Porque parecía que me estaban lanzando una de fuego Una cosa así Y de repente me he comido una frag No, no he entendido muy bien la jugada Yo creo que han lanzado dos cosas a la vez Y eso no lo podemos creer que haya pasado No, no, no Que yo creo que han lanzado dos a la vez Sí, la verdad que en el juego salía nombre aquí Ah, no, es el nombre cazador, calla No, no, no Que el nombre que tiene es de estos que tienen caracteres Eh, son Eh, los dos primeros son un 2-0 en Kill Death Eh, no te lo crees ni tú Y el otro un 1-31 ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando aquí? No sé, no sé Ya te digo, tío, cuando están así Que encima tienen nombres raros A lo que están puestos con caracteres raros Que no se ve el nombre Eh, mal Mal Turbio ¿Por qué? ¿Qué esconde esa gente? Ya, es que fíjate, tío Solo les falta tener el perfil oculto ya No, pero esos caracteres Esos caracteres no tienen por qué ser ocultos, eh Puede ser también que estén en otra Un carácter Eh, un carácter no está oculto Esos no está oculto, Vardel Pues eso Que puede ser una codificación Que el juego no soporta Y te salen así cuadraditos Porque está chungo Ya, pero a lo que voy Es que todas esas personas Siempre utilizan nombres así, tío Es a lo que estoy yendo, tío Ya, ya No, no, no ¿Cómo perdes o qué? Joseph Gorka Muy turbio Dame un equipamiento pro Y vamos para allá Headless, faltas tú Voy Voy, voy, voy ¿Me queda algo por coger? No, ¿verdad? Y ahora, y ahora Me estoy planteando Igual el zombi que habéis oído matar Realmente lo ha matado por detrás Podría ser Un poco Pero es que se ha oído por delante Eso es el problema Ya, yo también lo he oído por delante Igual estaba por delante Nosotros ya han pegado el tiro desde atrás Es que no sé Yo no he oído a nadie con silenciadores Es que ha sonado Ha sonado como cuando llevas la perk esta De que no haces ruido De sigiloso De sigiloso No, te digo más que nada ¿Sigilosa? ¿Qué ha sido eso? ¿Sigilosa? He dicho ejecución sigilosa ¿Se ha cortado? No, que te has trabado, tío No Que te decía que más que nada Porque como has dicho que por delante Había una cosa de evento Y que no estaba poniéndose roja Pues igual Igual es que ha sido atrás No sé, ha sido muy raro, tío No sé Vamos a poner una luz Turbiamente Turbia Rojo bayú Rojo luna de sangre Vamos Pues no me ha servido de nada La ballesta explosiva Que te parece Si es que no sabía Yo tiraba por tirar Flechazos explosivos A lo loco Nadie marcaba Yo no veía a nadie Nadie va a matar el primero Así que Pero si te has matado Te has matado el primero a ti, ¿no? ¿Qué dices? No, a mí Ah, pensaba que era Este Y yo, pues si te he dicho detrás Si he marcado entre los árboles La primera No he marcado No se he marcado No has marcado nada, tío No, no, sí La primera yo creo que sí No, no No has marcado nada, estaba Joder, pero bueno No me has visto tirar las granadas Y ha dejado la gente Pero si no se venía Ni por dónde estaba dando el aire, tío O sea, que va a ver Vale, vale, vale Ya voy yo a coger eso Quedaros por aquí Genial, genial actuación ¿Me voy a comerlas? Ah, no Ya está, Yorica Te vas a comer nada Taca del evento Pues... ¿Un rancho? Casi es mejor crematorio, ¿no? Pero... No, rancho, rancho Rancho no está al lado Sí, sí, sí Parece que está más cerca ¡Uh! Pues voy a poner por ahí Hay objeto aquí, ¿eh? Voy a poner una concertina Puesto concertina El objeto en cuestión Vas a coger No, marca la concertina Que si no... Sí, la concertina ya lo he marcado Eh, caballito Ya, caballo Puesto una atrás Esta se va a levantar Y hay una peste esa arriba Así que... Igual podemos pasar por ahí Por detrás del carro Sí, probablemente Equipos silenciosos Uy, mira donde hay moneditas Somos los lomos Debajo del carro, tío Ahí ocultas A lo perro O sea, vamos a ir agachados hasta ahí Y luego, ¿qué vamos a hacer? Saltar o abrir una barreja de metal No hay para pasar por debajo Pues por debajo será Ah, mira Pues pasamos como este Médico Cuervos Doctor Siempre me confundo Es el camino a la derecha El rancho de aguanto Oh, mira Cositavento Doctor, creo que estoy en... Sí, una vez que el rancho está ahí, tío Mega buena derecha Pues arboleda, gracias Muchachos Bueno, por el camino vamos a lootear todo lo que podamos Muchachos ¿No sería mejor pillar el camino que va desde el crematorio? Es lo mismo, creo, ¿no? ¿A qué? ¿Qué tienes pillado con el crematorio? ¿Por qué quieres pasar por ahí? Eh, crematorio es un buen lugar para pasar las navidades Yo solo quiero puntos Quiero pasar por los 60 puntos ¿Eh? Que quiero pasar por los sitios donde hay puntos, tío ¿Pero para qué quieres puntos tú, ya? Para salvar al personaje Para salvarlo Que no quiero coger todas mis perks otra vez Coño, pues vamos, vamos a ver un poco aquí Al ranchito Por supuesto No se sabe, igual aquí hay mierda y ya está completo Vete a ver la parte de atrás y yo entro por este lado y voy mirando también Todo por los puntos Pero no estás mirando por la parte de atrás, atrás Ahí yo voy, ahí yo voy Ahora se estará produciendo un éxodo masivo en todo el nivel Toda la gente yendo hacia el único boss Por supuesto Pues por eso, la última te compensa perder un poco de tiempo Para que sean otros los que empiecen en el tiroteo Eso es, si no somos los primeros en llegar Opa, que les veamos pasar El primero que llega se queda en la mejor posición Mentira Mira El primero que llega le vienen luego por detrás, como nos acaban de hacer No, en realidad es Los primeros que llegan están jodidos porque les va a ir todo el server Los segundos que llevan son los que ya reciben por detrás todo el rato Así que No Me niego Pero yo quiero matar a alguien Pero matarás Porque llegaremos los terceros ¿Eh? ¿Habéis pegado? Sí Y acabo de pegar a un zombie aquí Que voy muy separado del equipo y me suena muy distante Ya, pero habla tú Que se te oye como si fueras un enemigo, tío Jolines, tío Es jolines, macho Si lo dices, dilo bien ¿Ven algo tus ojos? Ahí, perros Elfo Un caballo Veo que tienen un escape detrás y ya van al 80 casi Vamos, o sea que me está diciendo usted que tengo que avisarle cuando acuchillo lejos Porque si acuchillo cerca usted considera que es alguien de su equipo el que está acuchillando Entonces automáticamente descarta el impulso de vigilar a ver quién ha acuchillado O sea que si alguien de otro equipo acuchilla al lado de usted Vale, pero tú no te fijas en las siluetas azules de tus compañeros o cómo va Sí, pero aunque si no estoy en cámara Si estoy detrás y estoy acuchillando No se gira, no se gira, no se gira porque estoy cerca Estamos a punto de entrar a dos Hay una pestes Jolines, no hemos encontrado los cachorros Uhhh, pues acabamos de espantar una pestes Y nos quedan todavía demasiados puntos Ya lo ha empujado, ¿eh? Oh dios, otra vez lo de los nombres, ¿no? No, son ellos ¡Gracias, patos! ¡Gracias! Genial, genial, genial Es que vais gritando a pleno pulmón un debate electoral cuando ya estamos aquí Mira, otros han espantado ¿Dónde? ¡Ya han salido! ¡Se van para el escape! ¡Se van para el escape! ¡Que se piran! ¡Que se piran! ¡Que se piran! Ya, ¿y qué quieres que haga si no los veo, muchachos? Con decirse van para el escape no hacemos mucho ¡Que les persiguen! ¡Que les persiguen! ¿Quién? ¡Gente! ¡Gente! Los del otro lado, tío Los del lado izquierdo No veo ni a unos ni a otros ¡Uh! ¡Eso lo he visto! ¿Quién le ha disparado a tú? Sí Nos van a hacer las que les hicimos ayer a unos Nos vamos a quedar los dos equipos aquí en el... Sí En la salida Sí ¡Joder! Nos vamos a caer con los otros, sí, sí Y vamos a coger puntos Así no somos los primeros en llegar Que os jodan mamones No, pero a ver Les ha tocado lo mismo que nos tocaba a nosotros, tío Han sido mejores experientes que nosotros Mejores hostias ¿Algo lo que... Sí, pero ¿no hay otro equipo? No sé, yo creo que les disparó a alguien Pero bueno Se lo han inventado Puede ser No, pero sí que habían espantado a cuervos, tío Eh, no, han roto una cosa de evento, eh Han roto una cosa de evento por allá, eh 20 segundos O sea, que igual sí que hay Voy a poner aquí concertinas Uh, nueve, entra ya Y tápate los oídos No, no puedo poner concertinas ¿Qué mierda? Ah, sabéis que haciendo eso no escuchamos si bien No me importa Bueno, sí que estaba, sí que Lo que pasa es que, no sé Han tardado como mucho en llegar, ¿no? Si estaban al otro lado No sé, pero... Tú, es que a estos les ha pasado que nada más spawnear Les ha tocado la guarida Y nosotros que estábamos en la otra punta Por mucho que corriéramos tampoco íbamos a hacer mucho, eh Igual sí, igual si les hubiéramos parado, eh Si no hubiéramos hecho la paradita esa Si no hubiéramos ido sigilosamente también por todo El primer sitio como es cruzado Uy, es que el primer sitio ha sido tedioso, eh Ya Ha sido una mierda el sitio, la verdad A ver, ¿cuántos eran? Por casualidad Tres Tres equipos Vale, ¿y los otros tres equipos? Perdidos Unos eran los que estaban ahí Y no hemos ganado ni impuntabilidad Yo sí, tres Pues yo no ¿Tú por qué tres? ¿Qué has hecho? Si no has hecho nada Pero si tú estás al máximo ¿Qué has hecho? Pues tú sabrás Yo tengo tres puntos aquí No, yo no estoy al máximo Todavía me cabe una habilidad Ah, es que yo tengo... Veintiún puntos habilidades No, es más Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 trece Y ya volvimos a ver ¡Qué épico! ¡Qué bichos más randoms tengo! ¡El abandono! ¡La traición! ¡Metrayals! ¿Qué emotes hay de Twitch, no? ¡Qué random! Este, el atrel. Luego le puedes meter los tuyos propios como afiliado, creo. Tienes que hacerte... Tienes que meter los que os he pasado por el WhatsApp. El de... El de Werpeople. El de Sam Elliot diciendo a ver si hay un hunt esta noche. Y el del vendedor indio de frutas. El vendedor, ese tiene que estar. A ese le contrato. ¡Otra vez solo un bichito, tío! ¿Pero qué es esto? No entiendo nada. Está la gente ya cansada del evento. ¿Sabes? Si era encima... ¿Qué cojones, tío? No me han activado la de burlar la muerte, pero sí sobrevivieron. Bueno, espera. Ahora que caigo. Es que me parece que también, no sé si es estos días, porque algo vi el otro día del Rainbow. No sé si es la Six Invitation Map. Igual están ahora a tope con el Rainbow y por eso hay menos gente también. Pero a mí que me importa el Rainbow. Joder, pues que mucha gente de la que juega este tipo de juegos, pues también jugará el Rainbow, supongo. No tiene nada que ver uno con el otro, ¿eh? Bueno, son FPS, son PvP. Sí, pero es como un Battle Royale, vamos. Bueno, es una cosa extraña. Pero me siento timada, tío. O sea, se supone que si sobrevives a la partida se te resetea la putabilidad y ahora de repente no se me ha reseteado. ¿Resetear? Que debería volver a estar activa. No. Si sobrevives, no. Si consigues llegar a tener 35 puntos de los normales o uno de los otros. Yo pues te juro que las otras veces que había sobrevivido. Sí, porque a veces hemos conseguido puntos suficientes. ¿No? ¿Vendrán y se ha vencido? Nada, te digo yo que no. No. ¿Conjetos indios? ¿Granja? O no, si tenemos la estación. ¿Dónde está la granja? No, no, no. La estación, la estación. Sí, la estación. Me parece bien. Está como... Es más céntrica y siempre suele haber... Es más céntrica. Llega el metro. Exacto. Un cuerpo. Uh, un carrito. Por raja que es muy grande. Hay que abarcar mucho esto, eh. Yipa, otro lipo. Pues... Voy a poner una trampa y me llevo a Vegetta. El pulpito salsero. Joder. Ahí. He puesto trampa en el carro, eh, chavales. Cuidado. Creo que cuando coges las pistas con serpientes se queda petado el audio de la pista. Eh. Joder, ahora no. Sí, enfrente, enfrente. Pero aquí, eh. Me subo aquí al tejado. No corras, que se te oye. No habéis concertinado esto. Vale, vale. Vienen por ahí. Por detrás, eh. Por donde el arco. No, se van para la derecha. Voy a disparar. Que todavía ni los hemos visto. Ya. Les persigue algo. Perros. Uno se ha refugiado ahí, herido. Tier uno, negro. Y el otro se ha ido otra vez para atrás. He visto. Llegué a ver a dos, eh. Por aquí, por el bosque veo uno. Sí, sí, sí. El que estaba herido es. Ya, no le he dado. Joder. Está ahí. En el medio. No os metáis aquí, eh. Ten cuidado que estás alertando perretes, eh, Bardi. Ya, no. Estaban alertados. Por eso los estoy matando. Estaban alertados. Me están alertos. Zaban donde estoy, saben donde estoy, eh. Me están disparando. Te para acá. Ya. Espera, espera. ¿Hay quien enchapa? ¿Eso eres tú? Si, joder. Si, el del level le he pegado yo un tiro. Toma, esa te la has cumbido, eh. Le oigo, pero no le veo. Uh, me están disparando. La mate, creo. A la de la torre. A la de aquí. Sí, va el otro a ayudarle. Solo son dos. Va a salir ahora por aquí. Seguro que son dos, no había uno por aquí. Sí, son dos, son dos. Se te ha ido ya, tío, es este. Estás de subir alísimo. Lo maté. Mira que te he dicho que te vinieses. Ya está. Se nos ha cargado a Daniel. Joder. Ponéis unas marcas de la mierda. Te las hemos marcado perfecto. Y cuando has dicho que te estaban rodeando que te vinieses, te digo. Y no te has venido. Y la última vez he visto a uno que se ha ido para la derecha y no he vuelto a ver a nadie. Y luego me dices que están a la izquierda. Uhhh, hombre, llevaba una escopeta doble, chaval. Ha sido ese, tío. El negro tiró uno. En la granja porcina he oído yo un tiro o estoy yo... ¿Estabais concertinado vosotros? Sí. Sí. Lo he puesto yo, lo he puesto yo. Están las piernas aquí. Vale, lo he tomado este. ¿Lo estás cogiendo o sí? A ella le ha saltado, a este todavía no. Le habrán saltado los dos. Este no puede levantarse. Vale, hay otra pista. ¿Dónde? Al otro lado. Ah, mira este. ¿Dónde está el otro cadáver? Arriba de las escaleras de metal. Vale. Pues ninguno de estos es el que vi yo, eh. Sí, tú has visto al negro tiró uno, tío. No, sí, pero no llevaba chaqueta, iba de blanco. A ver, ponle una concertina si quieres saltala, pero a los dos. Sí, sí. ¿Qué? A ver, a la Félix le ha saltado la movida. Puede ser un grupo de randoms y que se haya mosqueado ya y abandonado, pero... No. Que me ha jodido una barrita. Ya está quemando los cadáveres. Y concertinándolo. Granja, tío. Porque no se fío en nada. Ya hay peña. Sí, llevan un rato ahí tiroteando, o sea. Cuidaos si volvéis a pasar por el carro que hemos venido, que he puesto yo también concertina, eh. No debería pasar. Yo por ahí no tengo nada. Necesito munición especial. Yo diría que sí, porque necesitamos munición. Necesito alma. El level, la verdad, es que lleva muy pocas balas y para esto no te da. Aquí está que hay un necesito, eh. Oh, pues también necesito. Sí, sí, sí. Necesito pasar. Cuidado con los cuerdillos. A ver. Voy a dejar quitada la trampa. Necesito pasar. La trampa que le dije aquí. Para pillar munición. Uh, está la de Bardi, eh. Ten cuidado. La de Bardi está ahí activa. A ver. A ver, eh. ¿Dónde está activado eso? Aquí. Uy, ¿ya puedo hacer juramento? Ahí está. A ver. La podéis desmontar si queréis. Tampoco es complicado. Impacto. Terreno. Cuando acabéis, pongo la mía. Tera. 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 Cuidado de cuervos. Ya lo sé. Vale. No, pero ya está, eh. No te líes tampoco, una barbaridad. Sí, si nadie va a pasar por ahí, nadie va a pisar a hacer concertinas ya. Vale. Vale. Cuidado con el caballo adentro. ¿Dónde? Y el escape es el que está en el río a la izquierda. No hay más. No hay más o menos. No hay más. Tampoco es eso. Por detrás, han alterado un fuego. Sí. Qué bien. Siempre nos toca entre dos. ¿Seguro que por detrás? Yo juraría que sí, eh. 90%. Sí, por allá he visto correr a uno Dos Tres Van a venir Sí, sí Están aquí No nos han visto Van a cruzar Ni un tiro Cuidado con el tercero Uno ha rodeado ya Lo tenéis al lado de la torre El tercero Pille Al otro le he tirado, al suelo A la derecha de la torre Le he dado un tiro Está debajo de la torre, dentro No sé si le he perdido el juego Ay, que me están tirando a los del otro lado Quedan dos, ¿no? Sí Y el otro, ¿dónde está? Porque yo tengo fichado al de la torre Al lado Aquí he prendido fuego a uno, pero... Bueno, no sé si se han levantado, ¿eh? Voy a recargar Se supone que quedaba el de la torre, ¿no? No, y otro Eran tres, y Andariel ha matado uno Sí, pero no sé si han revivido, ¿eh? Porque estoy pidiendo el fuego y no... Ah, sí, sí Pero no se está quemando ¿Queréis que vaya y le tiro la bomba de concertina? Está ahí Vale, voy a bordear por detrás Detrás de mi humo Se cubren la torre, ¿eh? Pero ten cuidado, que por detrás no se disparan Se ha ido más para la derecha Sí, me ha intentado dar Vente para aquí Marcarme el cadáver Vale, ya está marcado Justo... Por ahí Al lado de ese árbol Cuidado que te disparan los de atrás, ¿eh? Ahí va Bomba Ya la tiene encima Los de atrás tienen premio ya, ¿eh? O sea, y yo poca municia Uh, los de atrás me tiran Pero me ha tirado Eh, eh, aquí, aquí Ahí debajo, en el agua Están estos arbustos Y en ese arbusto el otro Está ahí lo más para la derecha, ¿eh? ¿Qué? Si lo tenemos al lado, tío ¿Dónde? 54 metros un abrigo negro En el campo de trigo Aquí, doblar la esquina y ahí, ¿eh? No me lo puedo creer Estiró la cabeza, ¿eh? ¿Cómo ha llegado hasta ahí, chaval? Estiró la cabeza, tío Pues no has visto el tiro que me ha pegado 54 metros Sí, pero has dicho a 54 metros, tío Pero se ha ido Tú, que ha ido avanzando el coño Que iba hacia nosotros, tío Joder, iba hacia nosotros Pues no le he oído, ¿eh? Sí, sorguiña De chavos divinos Estamos palmando Bueno, me llevaba a tres por delante A menos se me ha ido contento La pena es no haberme llevado al otro, también Sí, vaya puntería ha tenido Y ahora no está dando ni uno, el cabrón, ¿eh? Ya Alucino Eso también puede ser problema Ya está, lo ha matado, lo ha matado En el otro tiene que quedar dos, solo Dos, sí Y gaer, gaer no es el de la partida anterior Que se ha ido al premio, nada más empezar Han sido esos, sí Los que se han ido al premio Que nos han dejado allí Sí, sí Sí, sí, sí Correcto Eso se han sido A ver, si es que solo estamos cuatro monos ahora mismo jugando O sea que es bastante normal Eso se han sido Que demonios llevaba yo antes Ah, pues mira, me voy a colocar una de estas de mosquita Mira, ves Me llevaba por delante a tres A los dos He matado A todos A tres de cinco estrellas Normal que me hayan vuelto a subir a cinco estrellas ¿Habéis ganado algún punto de habilidad? Es que se me ha reseteado Ahora tengo 19 Claro, porque he gastado las barras de vida Entonces, yo tenía 21 Y ahora tengo 19 Las dos barritas de vida Pero No, pero en esta En esta última partida ¿Os han dado puntos de habilidad? Para comprar barras Para comprar habilidades Te lo digo ahora Por si te estoy Bueno, no, no, no Realmente no A mí no Es que a mí no manda ninguno Pero, ¿qué estáis haciendo? A ver Igual lo tienes a tope y ya no recuperas nada Que no Que me queda Todavía un espacio de habilidad Que no me están dando puntos Para recuperar barras de vida Que me queda solo una barra de vida ¿Ya? ¡Pff! Qué puta estafa Tengo a mamá Maye con una barra Y a la clarividente con una barra Pues tío Lo estarás haciendo fatal Porque si no Te están dando puntos Bueno, ese chico No sé O sea, sí A ver si el tributo Me salen puntitos de habilidad Porque, joder Tú, ¿te acuerdas cuando te dije? Es que la barra No me la puedo rellenar más Porque tengo esto a tope de esto Que me falta solo uno Y mira No puedo rellenarla ¿Quién se ha caído del equipo? Error a todo Bueno, a mí me ha dado un error Te invito de nuevo Me han dado Martín y Henry Cortante Te lo puedes meter por el culo de Costa No, me está No me deja entrar, ¿eh? Pone pulsa intro para empezar Hand, so down No me deja entrar ¿Que no te deja entrar al juego? Eso me pasó el otro día Tardó luego un rato En volver a Sal del juego Se me queda Ah, con la licencia Cierra el juego Cierra Steam Y asegúrate que no esté corriendo de fondo Y vuelve a entrar Te esperamos Es que ahora ¿Qué coño es esto, eh? Es que también ha salido un aviso De De tu biblioteca y demás O sea, como que te has caído De amigos de Steam Sí, mira Me está saliendo Un acuerdo de licencia de usuario final Eh, ¿what? Sí, tío, no sé Eh, haz lo que te he dicho Cierra Steam también Y mira, a ver Control al suprimir Que no se haya quedado Hand por ahí de fondo Sí, me deja A ver Algo se ha petado, tío Es que, de verdad Yo no sé qué hostias pasa en esta casa No, no, a mí me pasó el otro día también Y volvió, no sé Haciendo eso Zarrar, no sé qué tal Y al final me volvió Como mucho si noté esto Cierra la sesión del usuario de Windows Que es como Al final te cierra todos los procesos Es casi como reiniciar Hacía un buen random Pero más rápido Tengo espadita Tengo espadita Caos muerte y destrucción Baliza de muerte Sí, la que nos anda Y a ver que nos da Vale, sí Hostia, me está dando Magollete de tributos Que me he dejado sin Sin hacer Nada más entrar What the fuck is going on? Mira, a mi gata Debería tirar la botella Ahora por no dejarme dormir Antes Y ahora se duerme ella Es una asquerosa Hijo de dólares Así funcionan los gatos Me quedan Me quedan tres Que me voy a poner Con tres puntitos Yo al mío alguna vez también Cuando está echando la siesta Ah, voy a imitarme Cuando está echando la siesta Voy y le molesto Le digo ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Ahora cuando me despierto O sea, es que otra mañana ¿Qué tal? ¿Eh? Muchacho Necesito Ahora están aquí Los tres más tranquilitos A ver Que me pongo Uh, la de revivir Con más puntos de vida Venga Va, Roddy Al faltas tú Dale, ready Juego Ha encantado antes, chaval No sé cómo Estaba escuchando Cómo la Felix Andaba por un Por la chapa Y así Oye, que hay alguien En chapa Yo mirando todo el rato Y yo Que hay alguien en chapa Que alguien se está acercando Y de repente la vista Asomar Y digo Que os voy a matar Que yo me metiera diciendo Que hay alguien ahí En la chapa Emoticono malvado Venga, hay que petarlo O sea, nos ha matado Notas Que hay alguien en el abrigo negro Que hay alguien en el abrigo negro Que están ahí Pues si viene Y él está soñando Tirarle una granada A los dientes Coño Pero si estaba distante Si estaba lejos Y cuando ya Llevabas media hora Todavía mirando por ahí Que yo había tirado granadas Y todo Apareces y dices Ah, si lo tengo en la cara Vaya, a ver si la gente se mueve Pues ahí es cuando tenías que tirar la granada No, antes No, yo quiero coger eso, eh Pues vete a cogerlo Bueno, espera que hay una Pues te santa Ah, no, las puntas Vamos a por la pista Orbus Christis Hay una movida de dentro Ahí al fondo No la disparéis, eh Por favor Nada de mi hispano Muy windy, rá Mi sitio Mi sitio favorito Cuidado Si está muerto Ah, vale Los perros Si que se pueden alterar Si, si, si Cogiendo la pista Ya le doy yo Judo Igual nos cambiamos a parroquia, eh No, vamos a por el otro Hay una peste Es como por el tejado de adelante Me parece, eh Ojo Bueno, la peste es de siempre En el tejado de siempre, vamos ¿Cómo se llama Colmena? Nosotros le llamamos Que está Headless cogiendo cosas ¿Qué decías? Que se llama Colmena Y nosotros le llamamos Pestels Que somos unos cracks A ver Esto es como el meme de Moe Uy, el señorito Francis Han reventado por ahí un bicho A ver, ¿cómo se dice? Pestels Nada, nada El tío sigue a los... Ya, y sigue a su puta bola, eh Lo que hay que recibir Por la espalda Que han reventado un cachar No sabes si están cerca O tejos o no Bueno, que hay una fiesta de zombies Al lado de la pista Que pa' qué Y los acarazados No se llaman acarazados Se llaman blindados, creo No, se llaman señores tortuga Y los gordos se llaman cabezas de carne Y los fuegotes se llaman... ¿Cómo cacho carne? Y los fuegotes se llaman emboladores Pua, una peste Y cuatro o cinco zombies en la pista Muy bien Pues allá que voy En la prisión hay peña, eh A ver, mamá, mamá Estarán... Tiendo la paz Hay cuervos Espérate, que hay cuervos Tú, que coño Que no puedo correr Traducido a mi idioma Eso significa No puedo Tengo miedo Joder Los zombies tienen traqueo Cuando te golpean Me voy a poner aquí una trampita En la hierba, eh Yo justo delante de la... Ah, estamos en el bicho ¿En serio? Está en blanco ¿Y cuál es? ¿El cerdo? El cerdo Tengo una, Sticky Yo tampoco Puegates Vamos a hacerle la doble Sticky Un viejo truco Que aparecimos en Luisiana Buah, cuidao lo que han dicho con el certino Que cuando he hecho con la bomba este Apagate, apagate Y me queman Y me queman Los primeros Esos igual vienen No, no No ha muerto, tío Buah, tienes un fuego al lado Cuidao, Headless Espera, espera, espera Buah, ayuda, tío Me quita la barra No ha servido para nada Porque se ha quedado bloqueado en la extra de animación y no me ha dejado pegar, tío No ha servido para nada Lo siento No, tío, porque es que no me dejabas Se ha puesto a recargar y no me dejaba cancelar la animación Está aquí abajo Está en blanco, eh Blanco Yo llevo solo dos trampas de ruido Madre mía Munición especial si necesitáis Cuervos Esos cuervos no hemos ido a nosotros, no No ¿Por qué no saltáis esta? ¿Salto yo? Sí, porfa Abajo Acabo de ver uno abajo Epa ¿Tienes trampa? Para la derecha Sí Pues venga, tío Ponla y aléjate que le disparo Pero espera, que subo Es un tier... Res, eh Me está intentando disparar el guardra Se haya subido en... En una tejabana No hay más por el agua, eh Oigo más Por eso no Es uno del pilotor premium, seguro Sí Cuando no lo tienen todavía, ¿no? Trampa de subido en la ventana Exacto Está aquí, detrás No me queda claro Creo que está para abajo, ¿no? No Yo digo madera Voy a tirar una de moscas Le van a... Hay una trampa sonando por ahí a la derecha No, ya la han reventado No, ya la han reventado Les disparan, eh ¿Hay dos equipos? Sí Sí Genial Genial Ya Pero puede saltar por aquí Bueno, y por aquí Mejor por la de atrás, casi Está ahí abajo, eh Madre mía Ah, pues los del otro premio Sí que están en el otro premio Sí, te lo he dicho, tío No, pillamos el bicho rápido, eh Lo digo ya por aquí en madera No soy yo, eh Cuidado, eh Ha pisado un cepo Sí Por ahí Estamos rodeados, la mayoría, por este lado del agua Subimos para arriba otra vez Sí, sí, sí Cepos Están por aquí, yo creo, dentro de esto Tú, pero aquí se nos pueden colar, eh ¿Dónde? Yo, abajo habéis cerrado la puerta donde la chica se ha pillado Tenía con sartina, creo A través, las deja a este a través Va, hay como dos allí y dos allí Han abierto esta puerta ¿Qué dices, tío? 27 metros Uuuh, te están matando aquí, entro, entro, milla Hay uno en la puerta de abajo Debajo de nosotros, están Sí Moscas, mamá Tira, moscas Me las como Hay un caiman aquí dentro, eh Vale Mierda No quería... Tenemos a dos aquí debajo y los a dos está ahí al fondo Está quitando la sartina de abajo Abajo No vayas, eh Tío, pues deberíamos abrir y meterle un tir a la que podemos Debajo hay unos, eh No, vamos a abrir cuando ya no lo entren ellos Vale, perfecto Fuera Coño, si esto cae para abajo No, me voy a tirar ahí por si acaso A ver, si ponemos concertinas y ponemos humos Es para detectarles y poder matarles No para esperar a que se hagan un poco de daño Venga, tío, baja, baja Que yo te espero aquí sentado Claro Moscas Tu ventana, además Te las como Ah no, las han tirado desde ese hueco ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué no esperamos? Porque se comen los tontos y la acaban cruzando Pues tiene una cargo el rival, eh Lo tengo, lo tengo Están abajo, tres saciados Joder, no le he dado Ya, Wilnamark Uh, la puerta Puerta abierta, eh Me he metido una de humo In Creo que hay una en la ventana, ¿no? O fuera Abajo está el arco cuadrilado Y aquí hay otro ¿Fuera? ¿A la altura de la ventana? Está cargando el dati, eh Uy, está en la ventana, está desangrándose En esa ventana, sí Un mono Tengo un poder de abajo Tira para atrás, loco, tira para atrás La otra ¡Oh! ¡Qué ventana! Dentro Me he entrado Con escopeta Verdugo ¡Bardel! Tío, estamos muertos dentro ¿También ha quedado uno? Sí, tío Lleva el premio Cógeselo Nadie No os piéis que puede quedar todavía peña Me han saltado ya dos poderes ¿De qué se han ido? A una barra No queda nadie ¡Joder! ¡Muto intensito! ¡Guau, tío! ¡Madre mía! Un aromero árabe ¡Ah, que yo no llevo poder! ¡Qué hostia! ¡Me lo ha robado! ¡Me lo ha robado! ¡Me lo ha robado! ¡Yo te lo he robado a él! ¡Ah, vale, vale, vale! Tenéis fuera en el tejado Los cadáveres No, no, saqué a vosotros Bueno, lo digo Claro, ahora él ya no tiene... No, aquí está el otro Joder, qué pesados Madre mía Y yo viendo al bardiel pasando por fuera, ¿sabes? ¿Qué hace fuera? Pues matar a dos, revisar y matar al último Y pensaba que ya lo habías matado cuando te he visto aquí ¿Sabes? Y yo comiéndome las moscas, ¿sabes? Y todavía me entran dos Pensaba que solo te había entrado uno Por eso, es que te he visto que le disparabas hacia mi dirección Y te he dejado disparar porque además con la concertina no le iba a dar ¿Pero dónde se ha quedado un faro? Pues voy a quemar a Lulu mismamente ¿Por quemar a alguien? ¿Habéis saqueado a los de arriba? Sí ¿Habéis saqueado a usted de aquí? ¿Habéis saqueado a este señor? Yo no voy a saquear a vosotros Es que abajo se han matado también, no sé Han hecho cosas bastante potentes Que nos piramos por Winderland, decís Que voy a una barrita Ya, yo también ¿Habéis visto cadáveres en el piso abajo? No, estaba todo a concertirado Vale Menos mal que no he salido un poco antes porque iba para esa dirección Pues habrías hecho cabum tú también Cabum rico, cabum Ábrete tu propia puerta Tienes sucias ratas Si no sé, no os levanto, cabrón Eh, usar poderes mamones Que estamos en el sitio Esticlando Ya, cago en la leche Yo estoy más cerca, eh Adelante tampoco hay nadie Sí, bueno, yo estaba regresando por aquí por si acaso El escape está por aquí, eh Ya, me he desviado No hay nada para coger Vaya M ¿Qué más quieres? Tienes ya 100 puntos de evento Y tres de los de juramento Bueno, pero que ya es Tienes dos premios Y... Cositas, tío, de tirar No sé No sé, pero me gozo en un pozo Porque había recuperado las tres barras Cuando hemos echado al monstruo Y ahora tengo dos otra vez No, pero tengo dos Por lo menos es mejor que... Ah, no, entré con dos Es verdad que me dio para comprar una Sí Oh, te he sellado la barra ¿Te sabes esta? En serio Están súper mal Las barras esas, tío O sea, las... ¿Te sabes? Ah, Tiki Sí Tiki, Tiki Está súper mal hecho, tío Lo de las cegadoras Porque por mucho que te des la vuelta entero O mires al suelo Te ciega Es un flashbang Es superior a ti No puedes controlarlo El flashbang que me achuchó Lo mejor de todo es que Al mono se le ve Cuando tira el flashazo En su cara se ve como se ilumina también Hace... En la cara de verdad, tío La cara de verdad De mis mil caras En mi rostro, de verdad Neptun y Sorry Team Dos asistencias Sorry Team era la maldita Lulu Que me ha matado Se ha batido a este Se ha batido a este Y se ha batido a este Jeje Todo el equipo 3 Joder, tío Se estaban pegando desde hace media hora Yo no sé qué ha pasado ahí abajo O sea, de verdad No sé qué estaban haciendo Ay, mi barrita de salud Por fin Estoy completa Tres bajas y una asistencia de baja Hala ¿Cómo os quedáis? Yo una baja y dos asistencias Y todo recayó en la criatura Que menos que a mí es Si no te jodas Llevábamos media hora Pegándole de hostias Y vas tú en plan A lo bueno Voy a salir por fuera Que es mejor idea El Hobart Podría haber salido fatal eso Pero fatal No sé cómo he salido Siempre a la espalda de todos De verdad Bueno, no, miento El santo falso estaba de frente ¿Qué santo falso? El falso santo El nuevo personaje El segundo que he matado Fuera también He salido primero a la ventana de la izquierda Y he pillado al Caín por la espalda He salido luego a la ventana de la derecha Y he pillado al santo falso de frente Y luego cuando Luego cuando he ido a ayudarte Estabas disparando hacia mi ventana Con el tío en medio Y no he querido disparar Porque había concertina No le iba a dar Y si le daba algo Igual te daba a ti Te mataba Entonces Pensaba que lo matabas Pero luego te han matado He terminado de dar la vuelta alrededor Y le he pillado en el tejado de fuera Es que la cosa La cosa es que he matado a uno Que iba de negro entero Creo que era un verdugo No me hagas mucho caso Pues ese tenía que ser del otro equipo Ese ha entrado Ese ha entrado Era un caimán ¿Era un verdugo? Que no era un verdugo Ese ha entrado Me lo he llevado por delante Con el agitador Y luego acto seguido Ha entrado el compañero Tío Un tier O sea Iba como de blanco Sí, pero iba como por blanco Blanco por debajo Y ese es el que me ha Es el que me ha matado Y ha salido con mi premio Bueno, con el tío de mono Ha habido un momento Que me he sentido estafado Que no sé si era el cocodrilo O el verdugo O no sé lo que era Que estaba en el piso abajo Y le iba a disparar por el hueco Que hay un par de huecos arriba Y no por el que puede saltar Pues le he ido a disparar Por ese hueco Porque le estaba viendo Pasar por debajo Y no me había visto Le he disparado con agitador Y misteriosamente Todas las balas Se han perdido Pues no sé Algunas en el infinito Otras en la barandilla No me lo explico Pero bueno Mamma mía Yo he chupado tiros Por todos los Sí El inaugural yo Y mira que os digo Es que nos vamos a quedar Quitos aquí Hasta que no se entren Y de repente Entra la dolu Y me hace ¡Guaca! Hostia, pues a Lulu Le pega un O sea Yo estaba apuntando Con el Mosin Al de la ventana Que creo que era Una Félix O una Lobo Luna No sé Justo Se ha metido Lulu en medio Cuando he disparado Yo mi Mosin Y justo cuando me disparaba La de la ventana La hemos acribillado Entre los dos Menos mal Pues no he visto Lobo Luna O sea No sé dónde han caído Los cadáveres Del otro equipo La verdad Estaría en el piso abajo En medio de la casa O algo No sé Que también Les podríamos hacer Saquear Pero Vesta de saquear Niñatos Hay caimán Pero no hay Señor mono No he podido evitarlo Mi gata estaba Con la panza Para arriba Súper estirada Y ha sido Como tengo que ir A chucharla Era necesario Vamos chavales El achuchamiento De la buena suerte Ay Me encantan sus barriguitas Tío Y cuando son cachorritos Ay Ir al barriguitas Nos desviamos A desayegú Cuervos Hombre La serrería está aquí No es que queramos ir Es que estamos en la serrería O sea Es que me da una pereza La serrería No trocoísima Ya Pero está aquí Más pereza Me da Chozas de Cypress El pantano este De ¿Cómo se llamaba? He entendido Chozas Chozas de Cypress Y yo ¿Eh? ¿Cómo se llama el otro sitio? Joder Scooper El lago El lago Ships de Scooper Chozas de Scooper Exacto Chozas de Scooper Imagínate que Hacen unas De Hay ¿Cómo? Esto Eh Mix De las cosas ¿Sabes? En plan Lo empiezan a mezclar Cositas Si Dices Como cuando cambian Las traducciones De repente Lo ponen otra vez En inglés Luego lo ponen en castellano Luego cambian en inglés Luego lo cambian A otro castellano distinto Y es como ¿Os paraís ya? ¿Ya? Plantas Hay una cosa de vento Hay una cosa de vento Pero hay perritos Al lado Me caguen He trampeado Un barril rojo ¿Eh? Igual trampeamos La de abajo ¿No? El arsenal Maldita sea Michael Scott Pero vamos a Banear del equipo No sé si hay un acorazado Aquí No Está abajo Creo No tenéis nada silenciado ¿Verdad? Joder Hay un caballo también Venga va ¿Para pesquera O para desalle? Vamos a coger la carretera Pues a ver Por el carrito Y vamos para Pesquera Joder El caballo está aquí Si Un carrito Esperad Se ha atrapado ¿Por qué retrocedes Hacia atrás En plan lentamente? ¿Qué ha pasado? Eh Para bajar por aquí ¿Qué ha visto? ¿Qué yo no he visto? A Bardi A tomar por saco Como siempre Tío Que tengo una peste Es por un lado Y por otro Y no tengo nada silenciado Joder Acuchilla Sí, claro Acuchilla la peste Si suena el caballo Acuchilla el caballo Y suena la peste ¿Qué coño haces ahí, tío? Oye, callaos ya Sí Pero es que luego Nos atacan Y estas en masa por oscuro ¿Es un concertino? No ¿Abajo? No sé No merece al menos Así nadie va a pisar la trampa No, no Hiciendo algo En donde él está En mordo ¿Eh? ¿He oído? Es él Es él Es el apuñalado, tío Es él Pues a la pesquera Eh, perros Sí, el Bardi Él haciendo ruido todavía Genial Salmer Dona pestes Lo siento, chicos Eh Pesquera Zú, que sé Estás alertando tú al caballo No No Joder, pues eso es allí Pero qué coño Sí, sí Aquí hay como dos o tres equipos, eh Sí, sí El caballo está ahí en atrás Escóndete, chaval Escóndete Tengo miedo Y el Bardi Le mata por culo ¿Sabes? Pues entonces igual Si te llegara a trampa La mierda Esa, Diego ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué duelsos, tío? Una carga de profundidad Por lo menos Ay Tú, si ha sonado Como que le han pegado al agua Y ha explotado ahí algo Sí, tío Apan, munición ¿Y? Que, o sea Alteran todo Y luego Se callan Pero qué cojones, tío Será un miembro rezagado Un miembro rezagado De la sociedad Para la pesquera Voy sin mucha seguridad Esperando pisar una mina En cualquier momento Igual con los aires Un segundito No, ahora no Empiezo a pensar Que igual era un equipo Que contaba con un barco Vale ¿Qué? 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 Han esperado, eh Qué cabrones Sí Perdonen Ustedes Querían salir los gatos Están en la iglesia A ver La teoría de mono Teoría de mono ¿Cuál ha sido? Pues que eran Dos Que iban ya por la iglesia Y su bardiel Todavía estaba por aquí Por eso hemos oído cosas En los dos lados Casi a la vez Retagao Ya te he dicho yo Retagao Por aquí delante No, dejándose aquí Pues, tío Es que ya estamos Al lado Eso donde Neumonía Eh ¿Ese caballo Lo tenéis delante? Palante Sí, más palante La mina No, eso suena más a la izquierda Buah ¿Quién está por la campanita? Que hay gente en la campana No, pero les viene gente por la izquierda ¿No? Sí Cuidado con este Ya, tío Y los perros de la derecha Joder No sé si vas a ser capaz de pasar por aquí, eh, Varde No confío en tu sabía, este sigilo A ver, siento que una misa de las cinco y voy a ir a misa de las cinco Que sea como sea Mira, hay un... Eh, pues lo cojo Pero se va a oír eso, eh Bueno, miro, puntos son puntos De este lado no veo a nadie, eh Pues miedo me da Porque según se oyó al caballo Yo creo que venía un equipo de por allá Como de desalle Hacia ellos ¿Y quién es el listo que está subido arriba Tocando la campana? O sea, ¿con qué finalidad? Pues un pro, tío Un pro Un pro vacilón Eh, sí que me ha parecido ir a apuñalar por ahí Estoy borracho Eh, por detrás Por detrás, tío, otra vez, no ¿Por qué? ¿Por qué no pasa esto? Vale, silencio, eh Sí Mételos en las ruinas Pero eso no habrá sido donde está el otro bicho Sí, claro No sé, pero eso no va como muy cerca Ah, siete kilómetros No me gusta nada Luego el escape lo tienen para desalle O vamos hacia la puta iglesia Por lo menos entrar en los Muros Vaya, la verdad No, no, no Hay una puerta por este lado Tenemos esta Sí, allí O aquí Esos van a ver en brevas, eh Sí Ya, sí Ya, están viendo Cornflicks Cornflicks Quietos Quietos Creo que hay gente aquí O son los zombies, pestes y demás Pero se oyen pasos aquí pegados No, sí que se oye chapa, eh, madera Están como por donde la torre, ¿no? Aquí ya está roja una pista Sí Está subiendo uno a la torre ¿Estáis entrando ya? Sí, ¿no? Vale Bueno, estamos fuera En la periferia Sí, bueno, obviamente En la torre hay uno Está ahí detrás Joder, ahí Se ha tirado Ha saltado Creo que era la hija de la La hija bastarda Esta putrefacta ¿Rodeada? Ah Mira, un puto zombie Escaleras otra vez Estoy abriendo la barja En la torre Sí, otra vez arriba Tira fuego aleatoriamente Ok Hay concertina ahí, eh Vente por detrás Ah, joder, que sois vosotros Caguenme Madre, que te parió Joder Tío, si ves que venimos a misa Otra vez que has trampeado No, me has dado tiempo Nunca te he dado tiempo Le he dado al de la torre Cuidado Eh, sois vosotros Bueno, no pasa nada Pisan las trampas Exacto Joder, que no me has dado tiempo No me he acordado Que justo estaba ahí puesta Tío Me cago Vale, me han tirado Moscas justo al lado Sí, ese es de arriba No, ese es de arriba Sí, sí, ese es ahí Venga, tira Qué puntería tiene Joder No, desde aquí voy a hacerte con nigromante, eh Dale Dale, dale Estoy cubriendo yo la torre A ver si le veo Pero Lleva un martini Desde ese ángulo no le vas a ver, eh Lleva un martini De los de repetición Siempre puedo hacer eso A ver, luego ya están Siguen en la torre, sí ¿Eh? ¿Te han dado? No, ha muerto, no ¿Te han dado o le has dado tú? No, yo no le he dado a nadie Se ha asaltado, supongo Pues se ha pegado una buena hostia, entonces Sí, sí Siguen por la torre, más o menos No, en la otra ventana La de abajo Y va para el mismo sitio que has estado tú, ¿en serio? ¿Qué? Que no, aunque no O sea, este mono no ha muerto ahí Joder Calla, calla Estoy yendo pasos por aquí Sí, sí Pues deja de moverte Aunque tenéis a los del otro premio No, se han ido, tío Ya, bueno Es que mira dónde está el barrio, tío No, la ventana de la derecha De abajo No, 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 no Por aquí viene gente Sí, acaban de tirar una de fuego Voy a bloquear ese camino Vale Ahí no bloqueas nada La has tirado en mitad de los dos caminos Eso está bloqueado, tío ¿Bardiel, te levanto? No sé Si no me cubrís la ventana, no Porque me van a dar otro tiro No es esa, ¿eh? Es la ventana del costado La que está un piso más abajo Esa Le he dado Te levanto Te levanto, te levanto, ¿eh? Sí, sí, sí Ya está Le he dado a alguien ¿Qué? Algo O algo Puede ser un barril simplemente Que no, que le he dado a alguien Tira a la derecha Por abajo Hay gotikin aquí, ¿verdad? No Se puede poner una concertina aquí, ¿eh? No, no, no Poner una en esta puerta No, tienes un concertina atrás, ¿eh? Es que hay alguien por aquí delante, ¿eh? Por el suelo Sí, sí Vienen, vienen Buena Ha muerto uno Aquí Las moscas, loco Ahí, que me la llevo yo Aquí a la izquierda, en la otra puerta Un lobo El otro se ha muerto ahí, ¿eh? Vamos, creo Te cubro, Bardi Me ha visto en las escaleras, ¿eh? Vale, what the fuck ¿Por qué se ha muerto uno aquí? Hasta pisar una bomba No tendrá premio, ¿no? Porque se están acercando demasiado ¿Pero en qué escaleras dices tú? Eh, nos tiran algo, nos tiran algo Las del patio Las del patio, digo O sea, aquí arriba, ya Tío, la recompensa está delante de mí, tío Está delante de mí, la recompensa Lo tengo delante, muerto ¿Puedes cogerla con...? Sí, vale Sí, tío Están dentro ¡Ah! He visto al lobo Está en la mano derecha Fuera de la casa está, ¿eh? ¿Pero todos al ras de suelo? No ¡Calla! Están corriendo por ahí dentro Por esta puerta, te decía, mojo Yo creo que sí O es el tercero Acabas de usar premio, ¿eh? Úsate luego en power, and Daniel Están para este mapa, al lado derecho Quiero saber dónde está muerto el compañero para quemarlo, tío La puerta está abierta Está en esa ventana La hija de la fecha Sí, está en los dos Acaba de quitar una concertina adentro, ¿eh? Sí Se ha ido para el fondo, ¿eh? Cuidado, que le vuelo a esa Mira, aquí lo tienes ¿Dónde? He pegado la pared, aquí delante Los tenemos por este lado, ¿eh? Sí, un verdugo ahí O flagelante Flagelante, creo Ha tirado una dinamita Lo tienes en tu lado, ¿eh? Más a la izquierda Callad un poco El lobo, tío Sí, por el patio Me estáis levantando sin cubrirme Cállate Joder, por el patio Arriba, tío No estaba en el suelo Eso no es el puto patio Pues yo que sé, no le llega a ver Solo he intuido por dónde me vino el tiro Escóndete, Yusani Romante, si puedes No, está arriba, está arriba ¿Te ha visto? No Andaría de hacer algún disparo para cubrir Lo maté Perfecto Eso es mejor que cubrir O sea, que no queda nadie No, sí queda, sí queda Sí, hay un premio ahí atrás No, está aquí el premio Tenéis que cogerlo, chicos Pero alguien queda por ahí detrás ¿Qué será? La chica que queda Está ahí detrás de ese montículo de madera Es la hija de la putrefacción Está ahí detrás Venga ya ¿Cómo sabe dónde iba? Bah, no se me oía, tío ¿Ha sido la hija? Otro es que... Sí De frente, con todo el ruido que... Pero tío, de frente, fuera Fuera, fuera Ya tío, pero que estaba aquí antes, colega No, pues está donde estoy yo Tú, el premio está aquí, eh Ya no está ahí, ya no está ahí ¿Lo has pillado? No Le van las moscas Píllase, puede ser el premio, eh Voy Pongas dos, pues le... Ah, bueno, pues son de ahí, ya Te aviso La tengo por aquí, eh Está el premio, tío Encima, encima Está arriba, está arriba Está encima de... No, no, ese tío no tenía premio ¿Cómo que no? No, no, lo lleva ella Lo tiene que llevar ella Sí, lo tiene que tener ella Está donde va, Ardiel Está encima de Ardiel ¿No tenemos nada para quemar esas puertas? Podéis quemarme cada vez si queréis Porque ya no me levantáis sin premio O sea que... Si tengo yo un premio, mamón Es que ya lo sé Pero que ya no importa Porque si me quemáis da igual Me seguís pudiendo levantar con premio Está ahí arriba el cadáver que va a quemar No, ahora le quiero... ¿Ale izquierdo? ¿Ahí? ¿Ahí, ahí arriba, sí Ya está ahí Perfecto, perfecto Y el otro estará quemado por completo No quiero que vaya Está rodeando Cuidado, no dejes de mirar Joder, joder Que no puedo ponerla Déjalo, no lo pongas Gírate ¿Qué cojones me estarás diciendo? Está por aquí, eh Pues que se mueve muy rápido Detrás Antes de darte cuenta Puedo revivir al Bardiel, eh Está como... No Está como más a la derecha Más centrada En las escaleras del centro, creo yo Por el poder Cubre el cadáver de su compañero Está en paralelo a ti, eh Va en paralelo a ti No puedes levantarme, no puedes levantarme Sabe todo el rato que vas Ya, porque yo tengo el premio Por eso, por eso No puedes levantarme Que ya no se, Bardiel ¿Te quieres callar, colega? Y ese veneno es gracias al mono, eh Sí, pero bien que ha servido Porque le ha ido a ella también Sí, vamos Ah, pues ahora está lejos Está por atrás Está lejos, atrás Cubre el cadáver Cubre el cadáver que habéis dejado Que le estaba intentando andar Y el ponen el concertina Y no ha podido Ya lo ha quemado No, ese no, el de debajo Sí Tú, si le he hecho una extra miedo No, no, está ya en este lado El flanco Sí No se le quita el puro veneno, tío Va como lejos Va como por Fuera Fuera Porque estará intentando ir a por el monger este, tío Pues ahora, mientras uno cubre Que le pongas la concertina Sí, si puedes Uh, munición especial Está por aquí Sí Pero por fuera Sabe que estoy aquí, eh Acaba de quitarlo Vale, quitando concertina Que puse ahí ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, tío? Yo flipo Pero estoy diciendo Sabe perfectamente Donde estamos todo el rato Y no le pueden quedar premios Te lo digo Ahí está ¿La has matado? Sí Yo... Ya premio Vamos a intentar ir a por el guardia Yo te digo, eh A esta seguro que ya no le quedan premios Y a mí también me ha hecho la misma Que vale que yo iba corriendo Pero con todo el ruido No me ha podido escuchar Tenía buena puntería, eh Y estaba ya muy tocada Porque de un solo tiro en el cuerpo La he matado Ya Pues el bardia todavía tiene esto, tío Tira un humo pa' quitar Tira un humo pa' quitar No tengo, no tengo humo, tío Yo sí Espera, espera Aguanté yo Pero no me lo tires justo encima Tíralo un poco más al lado del... Ya estamos ¿Qué más te da a ser un poco, niñato? Ya lo tenía De verdad Es que qué exquisito el tío Como eso no te apague ya Te reviento Sí Bueno, apagad Como no te quité el veneno Ya lo he quitado Ya está Carache Hay que ir pa' allá Para ese lado ¿Qué? Es que hay que ir pa' ese lado Este tío es saqueable No Tenemos que ir pa' desalle alto ¿A dónde vamos? Para allá Pero has marcado pa' la izquierda Porque me estaba curando, tío Se ha movido Ah, vale Pues ese pavo que random ¿Cómo se ha muerto? Si se ha explotado ¿Quién ha puesto una concertina ahí? Nosotros no ¿La habrán puesto y se han muerto solo? Di dónde, por Dios No quiero pisarla Ah, vale Mierda Yo sé dónde dices No, pero no ha sido concertina La concertina no te explota Los barriles Tienen que ser de las de aberta Sí, pero que estaba puesto No, esa sí Esa la puse yo Dice la que ha matado al tío Y esa la han puesto ellos Porque yo he pisado otra Que habían puesto ellos Entre la hierba también Gracias No hay nadie Lo que me jode muchísimo este juego Es que no se pueden cancelar rápido Las animaciones de recarga Que antes me ha pasado con Mono Que si estaba peleando con el fuegos He ido a cancelar la recarga Para ayudarle Y macho, no ha habido manera Jolines, macho Joder Joder Yo no tengo premio Joder, pero Señor Mono, sí Pues he flipado Porque cuando se estaba diciendo Que tenía el premio Pensaba que lo tenía Porque estaba justo, justo Ella debajo O encima O no sé dónde Esto se merecen Unos fuegos artificiales Bueno, pues ya tenemos Jugadita salvadora De Andariel del día Otra vez Qué perraca, tío Iba a la Como me veía a mí con el premio Me estaba viendo todo el rato Y se estaba moviendo A la par que yo, tío Y yo, qué joder Pero al Mono Te digo yo Que no lo estaba viendo Y lo único que ha podido oír Es el cambio de arma Pero no me jodas Que ha oído un cambio de arma Desde esa distancia Oigo yo La respiración de los cazadores Cuando se ponen a apuntar No va a oír eso Tú tienes oído de murciélago, macho No sé Ha sido muy random A mí la última vez Uno me acuchilló por la espalda Y ni la había oído Tú Se ha matado solo Con su propia trampa Solo habéis matado a ese cazador Sí, sí, sí Se ha matado solo Espera Con vos, Danis Ese, ese se ha matado Ese, ese se ha matado solo Sí, sí, sí Buah, tío Pues esa ha sido una aliada Bien gorda para su equipo, tío Vamos a jubilar a este tío Que ya ha hecho demasiado Madre mía La funiman esa, tú Ha batido, batido Matado, matado Me cago en diez, chavales Se ha puesto finos Sí, sí Funiman Pues no veas qué gracia ha hecho Funi, funi Tú, me encanta el barrio Dice Andariel Un tiro de Un tiro de Esto Para ¿Sabes? Para molestarme Si quieren Se distraigan Bueno, pues eso es mejor Que un tiro Es que Es lo que le falla siempre Al mono Sabéis que me empezáis a levantar Delante del sitio Que me han matado Y es en plan A ver, si cuando vosotros Matáis a alguien Os quedáis apuntando a su cadáver ¿Qué coño pensáis Que van a hacer ellos? Pues lo mismo Pero es que No me la creo ni yo Chavala Que he hecho ahí Ya Ese ha estado gracioso Tiro de distracción Y yo Toma distracción Ahí sí que le has hecho El emote del pulpo bailarín Ojo, que épico, tío La ola pa' acá La ola pa' allá Pero ese pulpo está mal Porque no le puedes poner La ola pa' un lado O sea Solo pa' Solo pa' un lado Oye, ¿Dónde están las moscas? Es que yo creo que más que la ola Está haciendo ahí un dao O algo Ok Sí, puede ser Épico, tío Pues voy a pensar Que íbamos a morir Porque He visto Cómo hemos entrado Acojonados Dentro del sitio Estábamos escuchando Gente por todas partes Los tiracos De encima del Del este Han sido monumentales Yo levantando a gente Que ya no me quedaba Ni humo Yo no entendía No sé No he entendido nada Pero os voy a decir una cosa ¿Sabéis lo que suele Funcionar? ¿Sabéis por qué Suele sobrevivir De vez en cuando Tan decentemente? ¿Por qué eres buena? No Porque utilizo Cazadores Que se camuflan Me vas a decir Que tu caimán Se camufla Más que mamá Bueno De día igual Sí De día y de noche Y cuando ahí También niebla O sea Que hace chetos Tú Probar Eh Probar a llevar El caimán un día Está A favor del Pay to win O sea A favor de O sea Me estás diciendo aquí Que hay chetos Por todas partes Y no voy a poder llevar Un skin Que es legítimo Venga Fuera Es un skin Pay to win Como cuando Como cuando salió Caín Y no se le veía nada Ya tío Pero el caín Es que Es que lo de caín ¿Sabes cuál es el problema? Bueno a ver Que el cocodrilo también Caín El problema es que Por un lado Parece un arbusto Eso es Por un lado Va lleno de barro Entonces parece un charco De barro No le ves con nada Es una isla tortuga Te voy a decir una cosa Pero el abrigo negro En sitios cerrados Que están oscuros No se le ve No lo ves Ni pa' Dios Ni a Lulu En un prostíbulo Madre mía A la esquina A la esquina De pensar en lo que ha dicho Sabéis Chaval Qué salvaje Por favor Pero es que Lulu Te dedicaba a eso Sí, sí Si no te vamos a decir Que no Te dedicaba Pasando Bueno ¿Eh? Suena un tiro A la derecha Ahora se dedica a ser una hunter Y no había tiempo completo De Sofía Era Sofí Son nuestros Nuestros Dúo Lesmianico Mira que cuervo Cuervo gordito Y con pezuñas No Ella en teoría Ella en teoría No es lesbiana Porque ponía que prefería A las mujeres Entonces Sí Bueno Será B Pero esta con la otra Así que me da Más tirando A la izquierda Tío No necesariamente Lulu Es un androide Enviado Del futuro Bip hop Bip hop Muerte A mí me encantan Las manitas Tío Y sus No sé Cómo se llaman Las medias De los personajes gratis Creo que fue Uno de los mejores La verdad Bueno Mira es que Billy Story No tío Eso te iba a decir Billy Story ahí Con su pecho en lobo Y su Y su Abrigo reutilizado Del abrigo negro Básicamente Pero su bigote es nuevo Sí Básicamente Voy a trampar este barril Prohibido pasar por estas escaleras No no Ahora quiero ir como tú Y pisar tus concertinas Sí Pues esto Te va a hacer volar Te lo digo Bueno ¿Quién necesita Tres barras de tal? Señor tortuga Es la coliflor Forbidden coliflor Estoy cogiendo desde aquí la pista Vale Pues me vuelvo Ya que estoy Voy a poner una trampita Aquí en este barril Lo que Trampeado Vamos a cantera O al otro desalle Igual al otro desalle Es que sabes Que es lo que me preocupa De ir al otro desalle Trampeado esto Que sea en cantera Y nos tengamos que volver Para atrás Pues vamos a cantera Pues vamos a cantera Pero bueno Es entonces iglesia Que es lo más céntrico De este sitio Cuidado que está trampeado Vale pues acabamos de salir De la iglesia Pero volvamos allá O sea creo que con iglesia Nos pasaba lo mismo Yo creo que por astillero Hemos oído antes un tiro No Si pero esos son Del otro bicho El astillero de Durin Cabaste hondo Buscando blue points Ah podemos entrar por aquí Y solo encontraste un Inmolador Se quemaron wey Se ha quitado este un dólar Es que se han quemado Se ha espantado Ah no vale De la peste es arriba ¿Te he oído al sopo? Si Si Le está pegando Creo que si eh Diría que si no Suena que si Creo que hay un zombie a la derecha No está en blanco Está en blanco Pues me dudan No me den lo joveno Como me llevo la bomba Por su nombre Tiene una soldera colectiva Es un concertinos Vale da igual De verdad me tiene una stick A tomar por el culo Esta ¿Está abajo? Si La llevo, la llevo, la llevo Doble sticky Pues fúrgalo ya Bobby, que me estoy quitando la gorra Que es que has sueltado con cerdín aquí en medio Estoy poniendo de ruido, eh Si queréis luego me las quitáis y ponéis con cerdín Es lo máximo que puedo ofrecer ¡JESUCRISTO! Y aquí también ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Joder! ¿Qué haces, loco? ¡No! ¡Rojo! Hay una pista en rojo ¿Por dónde? Había una pista en rojo por mano izquierda, tío Se acaba de quitar Alguien anda cerca, tío Que no quiero que nadie se suba ahí Y tengo una, pero no sé Te juro que por ese lado Se ha puesto en plan El ruido es tan turbio que hace En plan como Eso es un gato que quiere caricias Y el resto de concertinas, ¿cómo? Si no habéis puesto aquí Yo solo tengo de ruido He puesto de ruido Alguien acaba de quitar Yo acabo de quitar una Para poner donde has puesto una de ruidos, tío Porque ahí no sirve para nada Vale Vamos, van a entrar con el ruido Tú, pues no sé dónde más poner, ¿eh? He puesto en esta Perdón, en esta puerta Van a esperar a que estemos al 100 Para entrar a la monta Vale, tú ya sabes Igual sí Por esta ventana de la torre También se puede entrar No sé si tirar bomba de concertina A ver, igual es un random Como el de la última vez En la prisión, ¿eh? Que vino y se fue como si nada Vamos a escuchar, a ver Vamos a prestar fuego Vamos a escuchar Ah, es que están al lado los otros, tío Sí, prisión Ah, pues como no hay a nadie Bajamos para desayalto rápido, ¿eh? Una forma, he estado penulti Están callados Muy callados Sacamos un 4% de ventaja a los otros Sí, han acabado de disparar por... Por 3.30, 3.45 Sí, exacto Y otro Pero claro, pueden estar disparando a los de la prisión Sí No, no me suena desde ahí No creo que dispare de la prisión Es más, entre dos equipos Pero... Ya Hombre, podemos salir corriendo por abajo O recto, no sé No sé, como queráis, ¿eh? No sé Yo lo cogería Usamos y si no hay nadie salimos corriendo Hacia desayalto Mala O sea, el plan inicial no daré Sí Están cerca, ¿eh? ¿Vas a usar tú o usa yo? Usa tú, usa tú, usa tú Sí, esto abarca demasiado Y no... No, 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 no Sí, se ve a dos Por donde habíamos dicho 345, 330 A esperar ¿Qué? Pero cerca, lejos Bueno Si se les ve es que no están lejos Las darán por el carro Por donde se ve el carro En la imagen En el mapa Vale, pero... Salimos corriendo Igual no nos da tiempo, ¿eh? ¿Se van a por ellos? No ¿Flipa usted, señor? No Hombre, se les oye ligeramente un pelín lejos Pero es que no sé Es que ¿qué vamos a hacer? Esperar a que vengan Si esperamos a que vengan Van a venir más gente Vámonos ¿Qué? Nos vamos Salimos por aquí Ya no se les ve Se han ido para atrás Es para la derecha, ¿eh? Es para la derecha Es para acá Ah, tienen que cruzar por todo Mira, pero aquí puedes pasar Tienen que cruzar todo el fuego No, no, que es todo recto Es todo recto O sea, es todo recto para allá Pero es que vamos a cruzar Sí, por ahí es mejor Tú vas por los maderos, ¿no? Ah, vale, que no vas por madero Usate un poder en esa orilla ya No se les ve, ¿eh? Pero seguir corriendo como si no hubiera mañana Que nos pueden alcanzar Very bien Ya, porque encima no nos cruzan hacia ahí abajo En vez de ahí alto Eh, ¿qué dices, tío? Estamos, o sea Está, es que está en las dos orillas, tío Está entre medio de los dos Joder, el puto fuego O sea, igual tengo que disparar Vale No se ve a nadie No se ve a nadie No, no se activan, no se activan Buah, qué mal está esto, chaval Ahora no disparéis Que si no, luego sí hay más peña Les ha dado tiempo a extraer a los otros también, ¿eh? Sí, ha pasado lo que pensaba que iba a pasar Que se iban a pegar en el medio los equipos Eso sí, nos iba a dar tiempo a correr a los dos para los lados Tú, les han hecho todos la 13-14 El arte de coger premios y huir Madre mía, dramón hermoso Es que me ha encantado el plan Bueno, ¿qué hacemos? ¿Salimos? No, sí, vale Bueno, y de repente Veámonos, cápete Ya estaba saltando por la ventana Y el otro lo ves que está quitando todavía la concertina Y yo, salta por la puta ventana, tío Que me tardaba más en subir al piso de arriba Que quitar la concertina esa, hijo, ¿eh? Joder, es que es absurdo, tío Somos cuatro equipos, tío, en total Y hay dos bichos Pero luego también hay cuatro equipos y solo hay uno No entiendo qué le pasa a este juego, tío Es un cobre del día Venga, venga, a ver qué tributito me das Tributito Ay, no he cogido tributos, tío Vete a tomar posa... Bueno, no, estoy un poco jodido de dólares Sí, sí, sí Yo he vuelto de seis mil a siete mil otra vez Casi ocho mil Cuatro mil setecientos... Me ha comprado bien los auxilios Y ya sí que no me entran más habilidades Tío, a ver si toca ya el puto personaje ese Que es imposible de que te toque O sea, literal No existe Mala mano Mira, yo creo que no existe, tío Mala mano tiene el que dar los tributos Madre mía del amor hermoso Le dejo ready, vengo en un sub... ¡Hala, qué bonito! ¿Cuál? Diente y garra, se llamaba ese rifle A ver, a ver, a ver Diente y garra Sí, diente y garra Martín y Henry Uno C O sea Y C Uno cortante A ver Diente y garra Que bonito, eh, chaval Vamos a verlo en 3D Tiririri Oh, pues sí, está chulo, eh Bueno, no me convence la espadita esa del demonio, pero... Pero sí, sí Tiene un puma ahí grabado Qué guapo Sí, está guapísimo Mola A ver qué pone aquí Ah, códigos Está guapo, eh Está guapísimo, tío Ready For the party Ready to rumble No No Ay, joder Lulu Eh, Lulu y Mamamaye, tú Ah, ya, fijao Mamamaye parece la madame No fastidies Y el reptiliano, un tipo siniestro Bueno, no se llama el reptiliano, creo que sea el reptil O algo así O algo así Pa, 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 pa Bueno, a ver si en esta mato a alguien, eh Estoy ya cansando de matar Creo que no mataba a nadie en toda la tarde Y no te exagero Esto de streamear mientras juegas Me está pasando factura Yo era bueno Ahora no sé cuántas de streameas tengo Pa, 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 pa , pa, 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 pa Se viven los subtítulos ¡Ah! La pilla de moda no es Yo todavía no he cargado Ahora si, reptiliano afk, si un segundito, cogemos cobertura por aquí, de hecho en que zona estamos, voy a mirar, no vaya a ser que aparezca un equipo por allá afuera, si vas corriendo, te vas a dar una vez, te vas a dar una vez. No, te venían desde allí. Uff, no se para que me he puesto esto recortado tío, tiembla que flipas. ¿Te has hecho? ¿Qué ha sido eso? Cosita de evento. Te has tocado. Cosa del evento eh. Ah, lo dejo. Me perturbas. Lo dejo que si no me vas a separar mucho y me vas a decir que me 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 me. Hombre, porque tu siempre te separas del equipo tío, es como WTF. ¿Para que quieres la cosa del evento? Ya tenemos cosa del evento en casa. ¿Qué es? Aquí hay un caballo. Un caballo. No, cosa del evento. Un huerzo. Pero al lado hay un caballo. Y ahí junto a la niña es. Esta está al otro lado. Estoy viendo cosa de objetos. Pues voy a hacer la guarra y voy a ponerlo por aquí mismo, en mitad del setup. Que no se vea. He concertinao ahí. Ojito. No veo ningún barril, ¿no? Y de paso... Un cepito. Ahí. He puesto una de ruido ahí. Y aquí hay esa elemento entera. No, no. Si jugamos mal. O sea, jugamos mal. Yo soy bastante manco. No, todos en este equipo son malos. Trampeando. Pi, 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 pi. O hay otra cosa de venta. ¿A dónde queréis ir? A... Granja Alice. Granja Alice. A casa. Mon, come pick me up. Mon, pick me up. Mon, pick me up. Hombre, yo... No sé. Igual iría a granja o cruce, que están más como en el centro para ir descartando. Colega de Andariel. Pues bienvenido. ¡Iro! Si te mola esto, no olvides darle follow al canal. Y si no te mola, también. Estoy viendo los tiros y a la gente ahí arriba. Siempre pueden decirnos, sois muy malos, sois muy malos. No, no es a los otros, no. Con cuidado. Pero si, allí al... Mira, 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 mira. Sí, sí. Vale, se están tiroteando desde este lado a este lado. ¿Qué coño está pasando? Gracias por ese follow. Diosito te bendiga. Vamos a cruzar, ¿o qué? Toma, correo en todo. Pues sin duda la mejor del equipo. O sea, nos está haciendo unas salvadas en los últimos Twitch. Qué flipas. Vamos a ver, vamos a ver, eh. Vamos a ver. Con... Con cautela. Sí, sí. Ahí va Andariel. Esta es Andariel. Mírala. Con su chaqueta de cocodrilo. Yo no es por quitarle mérito, porque es cierto que nos puede salvar. Pero voy a empezar a sacar un shot violin o algo, porque cuando salvo yo, nadie se acuerda. Ven para atrás, Andariel. Tienes aquí puntos de evento. Pero yo necesito mejor la llave, eh. Ah, vale. He visto a alguien de color negro. ¿Podría ser un abrigo negro? No se dice eso. Es racista. Pero... Pero es que... Iba de negro. Míralos, míralos. Arriba. Hay tres. Entre esas casas. Mira, mira, mira. Ahí hay otro. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Igual han matado a los otros, ¿no? ¿Pero si he visto a cuatro? Eh... Sí. No estarán otra vez haciendo la de los dos equipos que van juntos. Mira, mira, mira. ¿Disparamos o qué? No veo nada, tío. Desde aquí no llego ni vamos. Yo creo que deberíamos ir un poquito más cerca. Yo esperaría confirmar, porque como vayan juntos los dos equipos nos funden. Sí, sí, sí. Mira, mira. Está agachado. Sí, le veo. Ese tiro no se ha visto, eh. Ese tío no se ha visto. ¿Qué estás diciendo que ese tiro lo he fallado, tío? Se han pasado para allá, eh. Para esa otra casa. Nooo. Tú, sal del... Sal del camino, loco. Sal del camino, Frodo. Frodo Bolsón. El agua tenemos que salir. Vienen los Nashvulls. Hay unos por allí también. Espera. Realmente, nosotros somos los Nashvulls. ¿Dónde hay perros? Eh... Un poco cara de Nashvull, gritón, ya tiene, sí. Se están pegando, ¿eh? Ahí hay gente. Entonces, ¿cómo les habéis visto juntos a cuatro? Estáis borrachos. Igual se ha estado persiguiendo, tío. Claro, sí puede ser. Sí, a lo benihilo, ¿eh? Sí, sí. Sí, tío. Que literalmente han pasado cuatro. Qué zumbetes, macho. A ver. O sea, eh... Han matado, eh. Han matado. No corréis, no corréis. Hay fuego, sí. ¿Por qué no corráis? Pero si habéis desvelado nuestra presencia. ¿Habéis empezado a disparar? Sí, coño. Pero ahora hemos rodeado a nosotros. Tú no sé dónde estás. Oh, oh, sí. Bueno. La rodeación. Madre nana. Estamos ya en territorio Comanche, macho. Ya. Silent. Comanche una mierda. Lo que no van a decir. Está en rojo la pista, eh. ¿Dónde? ¿Qué vas a ver? Tu chiste se mata por culo. Ya, no. Pero es para hacerme una idea, joder, de hasta dónde pueden estar, coño. Sí, se oye por ahí. Joder, salí. Pero aquí uno me cago en todo, chaval. Qué miedito. Hay uno en este sitio arriba. Aquí. Están aquí. Pero no se asoman, eh, por la ventana. ¿Han tirado una de moscas, o eres tú? Sí, yo. Vale. Así que ahora vamos tirando moscas, eh. ¡Eh! Cruzan por el agua. Para la izquierda, para nuestro lado. Al menos uno. Pero por fuera. Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Se está alejando. Por aquí igual. Creo que era el tráfico ante carcasas. ¿Cómo? Sí, se ha ido. Se ha ido. Se va. Pero que sale súper lejos, eh. Yo creo que ese loco va solo. ¿Y los de aquí? No, están allí. Eh, tú, tú, tú. Que aquí queda gente, eh. Tú, mono loco. Tú, mono loco. Ya, ya, ya. Aquí hay un cadáver. Sí, sí. Igual sí que los han fundido y se han marchado todos, eh. Sí, hay dos cadáveres, sí. Los voy a minar. Voy con el mono loco. Ojo el cadáver dentro. He minado las dos entradas al carro. Y yo he minado esos dos cadáveres, eh. Ojito. Estaban ya en el edificio, eh. Están por ahí dentro ya. Tú, ¿qué? Conteados. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Ahí no tienen que estar. O sea, ahí no hay nada. O sí, o no. Que no. Pilla lo que hay en Puerto Rico, tío. La pista. Que ahí no tienen que estar, eh. Ah, eres tú. Joder. No sé, no le he dado nadie. A ver. Hay alguien más por aquí. Eso saben que estáis, ¿verdad? ¿Quién? Pues el equipo al que estamos siguiendo. A ver, yo he disparado a los que se iban. Pero se han ido hasta el otro lado. Vale, vale. Era solo para saber si podía hacer eso. Están en Granja Alice, eh, yo creo. ¿Eh? ¿Alguien ha pisado? No, no, pero... Soy yo. Con las concertinas en los cadáveres, por si acaso. Sí, pero... No, ha sido él. Ha tirado una de fuego. He tirado dos concertinas y dos fuegos. Sí. Ya, pero... Ah, vale. Dos y dos. Turbio. ¿Qué queréis hacer? Pues a la granja. Pues vamos. ¿Cómo? Pero... Tiene pinta de que están en granja, eh, o han pasado por granja también. A la granja de Alicia, en el país de las maravillas. Misión suicida. Por aquí hay perros. Otro caballo que han matado. Que han matado todos los caballos. Los abuesos están ahí. Pues menos mal porque si no me hubiera comido yo ese caballo. No comas caballos. O te baneo de este sitio. ¿Qué ha sido ese pedazo explosivo? ¿Pero qué hacen allí, tío? De verdad. Bueno, que puede estar... Que no hay nada allí, tío. No, eso ha sido... Eso ha sido... Ah, en ganadería. No, no, que no, no. Sí, tienes razón. Que ahí no tiene que haber nada, tío. Estaba flipando. ¿Han volado cuervos? Me ha parecido. No he querido decir nada porque... No oigo muy bien con el audio este. Tutú, que sí, que sí, que sí. Te lo juro, eh. ¿Han volado dónde? Cojo pista, eh. Por detrás, ¿no? Para la derecha, por detrás. Ah, la estás cogiendo. Vale, vale, vale. Derecha por detrás es un poco impreciso. ¿Por Puerto Rico, por dónde hemos venido? Sí, no. Voy a acuchillar a los zombies. Ganadería a tarro, tío. Por esa zona. Vale, vale, vale. Entonces... Cuidado que hay un montón de zombies. Pero no entiendo nada, te lo juro, eh. El cruce de Stillwater, nenes. Joder. Ah, bueno, tenían al lado la extracción. Claro, tío. Jompeti, jompeti. Bueno, vale. Esos tíos me perturban, eh. Nos van a volar la cabeza cuando nos vean. Yo creo que sí. Creo que esto no va a salir bien. Más que nada porque llevo un rifle recortado y me tiembla el punto de mira que flipas. Sí. La excusa. Oye, mira encima en qué puto sitio está el bicho. En fin, la hipotenusa. ¿Habéis mirado la torre, por si acaso? Tú. Yo he salido corriendo como si no hubiera mañana. Yo también. Eh, mira, un par de veces no he visto a nadie, pero... Está en blanco, tío. No entiendo la mierda. ¿Qué está pasando? Cállate la boca, desgraciado. Mejor sí. Pues nada. Hola, dos concertinos juntos. La madre que nos parió. Eh, tengo una stick y le metemos... Ay, no podemos ponérsela. Hijo de... Voy a trampear aquí. Eh, ¿cómo se coloca? Espera, eh. ¿Cómo se entra por aquí? Que este sitio me perturba. Trampeao. Por ahí a la derecha. Ah, mira por aquí. Adiós. Y voy a trampear también esta. Este de aquí igual. Bueno, no, por ahí no voy a ir. Pues yo voy a trampear esto de aquí, así que o pasáis o pasáis. Mardeeen. Me quedo arriba, entro por el ascensor y eso. Joder, qué bastardo. Un hacha. Un hacha. Un rombo. Ah, un rombo. Hachazo. Hachazo, tu papazo. A limpiarla. Venga, ven aquí. Ven aquí. ¡Lanzado! ¡Va! ¡Lanzado! ¡Lanzado! ¡Roco, señores! Estoy intentando escuchar también. ¡Roco, rojo, rojo! ¡Mierda! Hay objeto aquí. ¿La curación? Un poco, calla un poco. Yo no sé si he oído algo por aquí. No, creo que son sabuesos o algo. Siguen rojo, eh. Vale, vienen por 0.15. No quiero que salgan dentro, eh. Sí, sí, he visto cruzar uno por la derecha. Hay una pava apuñada. No, acá. El problema va a ser como entran por donde... Sí, por ahí. Sí, ¿verdad? Están entrando por allá. Sí. Creo. Ya está. Perfecto. Fúrgalo, fúrgalo. Creo que han entrado. Están ahí. ¡Olé! Venga ya, chaval, qué plastazo me ha dado. Traficante de gargasas. Vamos a meterle... Silencio de fuego. Mal, tío. Creo que lo he bloqueado. ¿Qué haces arriba, mamón? Ya, tío. ¿Qué hago en tu vida? Ellos estaban lejos todavía en la otra entrada, eh. Sí, sí, mira. Lo queman. Brutal. ¿No? No, no te queman. No, no te queman. Si lo queman es porque habéis tardado. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Pero qué quieres que hagamos ahí arriba? Si no sabemos dónde están. De escaleras. Sí. Te he dicho que estaban... Estaban en la... Estaban en la entrada del ascensor, ellos. La del otro lado. No, ahora ya están, sí. Mira, mira, la ventanita a la izquierda se la ha visto. Endless. Aquí. Sí. Trigranadas. Sí. Pero no quiero volar la puta puerta, tío. Ese es el... No, no, esa no tiras, tío. Es el defrag, sino no. Te meto, te meto unas moscas. Espera, que le tiro moscas. Ojo que estaba en la entrada de la izquierda, eh. Porque no había nadie ahí, eh. No le van a nadie, eh. Se habrá echado para atrás. ¿Qué eran las moscas las que has visto, tío? Olvídalo. Fue un héroe. Ah, ¿le puedo revivir desde aquí? Buah, esa va a ser graciosa. Preparando el cuchillo. Qué mal. A ver qué pasa. Hay alguien encima de mí. Cúrate. Te vas a quemar, eh. Haces loco. Ya me estaba quemando. Pasa. Pasa, pasa. Corre. Pasa, coño. Joder, que les he estado intentando escuchar. Sí, te hemos quemado y también. Lo siento. Le he dado a uno. Le he dado a uno. Me voy a apurarme. Ahora bajan los otros. Tres. No sé. Está con doble concertina. Ok. El bicho ya está, ¿eh? A punto A ver Coge y corre Veo un arriba y otro al fondo, para allá Tenemos los premios Tú, vamos a reventar estos que molestan muchísimo Uy, pero no vamos a oír una mierda Ya Ya, pero... No molestan, no son explosivos Hay tres, hay tres Tres, tres, tres arriba Hay dos allá arriba y el otro en la rampa Uy, munición Cuidado que el ascensor tiene... Me he puesto una de ruida al ascensorio Yo la de concertina Das Weasel nos está hablando Oye, en serio, pero ¿por qué yo les oigo, tío? Yo no les oigo Pero es que yo no sigo oyendo, tío Eh, tiraco de fuego en la rampa, hostia El... Traficante de carcasas No, no, porque no ha sido silenciado No dejan la mierda Pues espera, a ver si lo puedo silenciar, tío Que me tiraste a la polla, tío Escucha a esta peña Mamones Mire, no había unas zonas aquí abiertas en el techo ¿Las han quitado o qué? Hay uno por encima de mí Oye, yo lo sigo oyendo, tío No sé cómo quitar eso Porque es incordiosísimo Vale, hay uno aquí y dos aquí arriba Acaban de usar poder ellos No, lo he usado yo Ah No, es que el tuyo no había oído el otro El mono Sí Lo promete Sí Cuando vienen así de pesados Mal vamos Han tapado en el mapa este el hueco que había por aquí en el techo, eh Ya no hay nada abierto Aquí hay un agujerito Pero no, no Creo que siga habiendo uno en medio Sí, mira, si aquí hay un agujero tú me lo... Por ahí Y encima por este día te pueden colar granadas y todo Sí Pues bien Pues... ¿Qué está pasando? Ya lo silencio Está con... Tienes que hacerlo en comunicaciones Están disparando Están ahí arriba Yo no les tiraría más humo por aquí Para ver si abren Mira, justo Se han ido los humos ya Andan por arriba todavía La cuesta está todo el rato acampado, tío Ahora me voy a tirar esto porque vuelo todo por los aires, tío Buah, suerte que llevo la habilidad de medicina Ya, que con un este te cura todo Qué puntería tiene el babón Ya sabéis que los que siempre utilizan el chat de esta manera y empiezan a molestar Sabéis que es muy probable que tengan chetos con las punterías que tienen Maldecidos Nadie más vacila de esa manera si no estás teniendo chetos ¿Pero qué dice? No sé No, antes estaba haciendo ruido Estaba molestando Vale, está silenciada Ese es el traficante Carcasas No ha sido silenciado, yo lo he escuchado, eh Sí, sí No ha sido silenciado, no ha sido un balazo No ha sido un balazo Se oye con el eco amortiguado por estar aquí abajo Ah, 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 vale, vale A ver Que igual se empalentonan Como habrán eso, empiezo a tirar ganadas, eh A lo dispensador Sí Dispenser Puta, ha sido que al barrio lo ha matado arriba al principio, tío Sí Uh, pero que ha sido un tiraco que flipas A ver, vuelvo a repetirte Ya vamos a jugar con gente que tiene chetos, ¿vale? O sea, estos, dar por hecho que tienen chetos, ¿vale? Yo es que soy más de doritos Ya, bueno Piso a ellos Ah, me he desorientado en las cuevas Creo que viene alguien para acá Me he quedado cerrado Ojo con esto, eh Pero está para arriba todavía, eh Está viniendo hacia esta dirección Creo que, sí Pisando chapa Uh, se asó mal Va, otro con él, creo No te asó más Hay tres ahí, en ese lateral Están todos ahí Otra de esas, no Pero otro, eh Te tiran algo, cuidado Aparta Es para casarse la concertina Se la han cargado en la concertina Uh-huh Vale, aquí están los otros dos, eh Se ha ido para arriba Así que igual era distracción solo No, estará esperando a que se apague el fuego Luego ya entrará Hay uno allí donde estáis vosotros Pero aquí hay dos Pues una de humito Si, pero yo lo hubiera tirado más arriba Más a su zona Ahora va con mal ascensor Creo Sí O sea, me queda un solo premio Sí, sí Déjale, déjale que entre para el ascensor Estarán arriba Sí, sí, están arriba, sí Pero ahora pueden caer al hueco el ascensor Pero si concertina No Han bajado el ascensor y han detonado la concertina Pero está activada, quiero decir Sí Pues ya está, pues no puede pasar Sí, porque ahora pueden saltar encima del ascensor y saltar Se lo llevan Sí Nadie Se lo ha ahumado el hueco Hueco ahumado No baja Muy buena, tío No han puesto una trampa aquí acá arriba Esto sí que es para extraer, solo Están abriendo la puerta al otro lado De donde De donde Voy a ir a otra, eh Voy a ir a por el otro lado, eh No, está ahí dentro Sí Reviva a Bardi, ¿eh? Juego amigo, tío Y eso que he corrido, ¿eh? Crucean, ¿no? No Joder, me queda solo una barra de vida, tío Le doy a uno, están dentro Dinamitan Están dentro, están dentro y abajo ¿Háis matado uno? Sí, intenta revivir al mono No puedo, no tengo vida suficiente Bueno, si me atreco sí, espera Cubre Ya me la han tangado, tío Ya me la han robado el premio No me mires a mí, tío No me mires a mí, tío No me mira para ella Dinamitan Estiran cosas Solo ya Estoy con ellos, eh Estoy... Se ha muerto Se ha muerto uno Ruseamos A la derecha Venga ya Venga ya Tiene una puntería que flipas No, tú no Que te vas a... Ah, vale Sí, sí Madre mía ¿Dónde están los cadáveres? Aquí, ¿no? Hay uno Falta uno Eh, saqueadlo vosotros Saqueadlo vosotros Que tenéis premio No, yo no tengo Pues al que tenga, joder Estoy en una barra de vida Ojo con esa escalera Se ha subido para arriba por algo, eh Faira por el otro El otro no había muerto también Está ahí Quita, quita, quita ¿Dónde está el otro muerto? Aquí Si tenéis fuego, le he concertinado ¡Eh, lo ha levantado! Quita, quita, quita Que le pongo concertina Quita, quita ¿Tenéis fuego? No No, tío Mierda No ha levantado Mi puta cara, tío Tío Si tienes concertina Sáltala O sáltala, coño No, déjale Que la levante Y se la salte y ya Ay, por Dios Arriesgate Dí que sí A este lo O sea, a este lo ha levantado antes Ah, vale Se ha comido un tiro de Mosin O sea, que este se puede levantar A máximo de vida Si lo levanta en la concertina Aún así no va a morir Buscad fuego o algo O sea, no sé Saqueadle para ver si podéis robaros un poco Yo ya lo voy a haber saqueado Nada Nada, tío Una de ruido, macho ¿Quién tira humo? Él Él Está ahí Sigue ahí, delante Me falta Alguien tiene que botiquín ¿Qué? Coño, que estás Pichada con la esta Si, tengo botiquín ¿Necesitáis? Una, porfa Yo, tío Saltaría la puta concertina No la dejaría Que si se levanta Se la va a comer igualmente Que da igual, tío Que le das tiempo a levantarse No le das tiempo a los dos Sigue arriba, eh Es que tienes lo tocado, a ver Lo mate Lo mato Cuidado con la concertina ¿Al de arriba? Si, lo acabo de matar Cuidado con la concertina Madre mía Y no veo la nube de humo Arriba Qué puntería De la pastola Que tenías tenido, macho Ya Arbolera Hay un carro Si queréis coger, eh Pues, sí Necesito botiquín Tienes la mierda Aquí Le ha chillado a uno Bueno, alguien No ha sido el que ha hablado al principio Ha sido otro Porque al que le ha hablado al principio Lo ha Lo he muteado Le ha chillado Le ha dicho algo Como en plan Diciéndole que no hiciera no sé qué Y justo se ha concertinao No sé qué hostias ha hecho, tío Marcial, ya puedes dejarle ese empace, tío No Me caen mal por habernos estado hablando por el micro vacilar, segura Manca... Sí, sí, sí El primero sí que lo ha hecho Luego le... Pues ya está Que se coman mierda, te quemo Sí, tío Pero gastas mierdas pa' nada No, no ha gastado Era un fanolillo Al escape ¿Te estás yendo hacia la derecha? Ah, sí, es para la derecha Es para la arbolida catfish Es la arbolida catfish Es la arbolida catfish Pues estos han sido Estos han sido los que Los que os he dicho Que han fulminado a los de allí Que he dicho Joder, parece que hay cuatro Porque les han ruseado De una manera impresionante, tío Épico Y cuando me... Estoy saqueando yo abajo Y de repente se me levanta en mi cara Tío, me pasó a mí en la partida De cuando me levantó el barrio Encima Y lo cojo Antes que me metí Con... Con un... Mocin recortado A bocajarro Y no ha palmado Pues como Pues como el otro día ¿No te acuerdas el que iba solo? Que lo matamos Se nos levantó en la cara Lo matamos Se volvió a levantar Y no había manera de matarlo Al cabrón Antes de que... Oye, que me estoy marchando Venga Que me voy sin vosotros Joder, no he empezado todavía a contar Foto No tienes una rabia Como dispara a ciegas y te mate No Me ha faltado una Pero estaba... Mira, os voy a decir una cosa La próxima que me digáis No, los barriles de en medio no importan Os voy a pegar una paliza a vosotros Han reventado todos de golpe dentro Y nos han afectado Me he comido tres granadas Una frag Me he desangrado He revivido a Vardia mientras me desangraba O sea, por favor La mía me ha matado el mono Con su granadita de frag Que ha pegado mal Pero aún así He tirado para atrás ¿Sabes? Digo, no me va a dar Pues no sé, tío No sé qué alcance tenía en ese momento Pero me ha ido lleno Te digo una cosa ¿Sabes lo que ha pasado en un momento? Ha sonado una granada Que estaba... El que se te ha levantado El mono ¿Has visto ese que se te estaba en la esquinita? Sí Vale Pues ese Notas Ese Notas ¿Sabes lo que le ha pasado? Que ha sido un poco... Monger ¿Qué le ha pasado? He tirado una granada Y no le ha dado Bueno, le ha debido de afectar de refilón Y se me ha ocurrido la brillante idea De tirar una Sticky Y creo que se le ha pegado Porque se ha muerto en esa esquina En plan, se le ha pegado O sea, literal Lo que pasa es que no sé Cómo no ha entrado dentro con la Sticky Vale Ahora sí que me ha hecho la Mama Magi Y el bugazo que decía Sandariel Que tengo todas las habilidades Y no me tocan puntos Para comprarme las barras de vida Genial O sea, tengo dos cazadores Y los dos están con una barra de vida solo Genial Me encanta He batado a dos Y ha existido uno, tú Alucinante ¿Qué? ¿Veintiocho? ¿Veintisiete y veintiocho? En el minuto 27 y en el 28 Loco Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿El segundo? No sé a quién ha matado Mi querida peregrina Peregrin ¡Tuc! ¡Uy! Pues pensaba que me mataba Con el veneno Por hoy Ya está bien Deja un día Gracias a todo el mundo Que se ha pasado por aquí Y vamos a hacer un raid A otro canal Que están dándole al hunt Así que nada Nos vamos viendo por el vallo Saluditos Chau chau Ale Iniciando el raid Con Dios buena gente Que se ha pasado por aquí Que se ha dado un día Deja de los lujos No 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 No